No, pero para, eh. Pará porque Uruguay sacó a Brasil de la Copa América, Uruguay en Las Vegas le gana por penales con un jugador menos, Nandes se hizo expulsar, el equipo de Bielsa que cambia absolutamente todo con un técnico que arriesga, con un técnico que se la juega, con Bielsa siendo Bielsa sacando a Darwin Núñez, entendiendo que tenía que terminar defendiendo con cinco, con cuatro volantes, con cero delanteros aguantando los últimos 15 minutos, intentando llevar a Brasil a los penales, yo estoy contento, es el peor Brasil de la historia, siento que hay que dejar de decir que Brasil es una potencia en el fútbol, hoy ha quedado demostrado que sin Vinicius no son mucho más que Costa Rica, no son mucho más que Panamá, no son mucho más que Honduras, desastre lo de Brasil, solamente tuvo una jugada de Rafinha que tapa bien Rochette en el primer tiempo luego de que Darwin Núñez cabeceara por arriba en una de las más claras que había tenido el conjunto celeste a lo largo del partido y quiero ir analizando tiempo por tiempo porque naturalmente de haber un ganador dentro de los 90 minutos, este pudo haber sido Brasil, ahora no le sobró tanto, al contrario es un equipo muy chiquito, lo que pasa es que si Uruguay llega poco y cabecea mal Darwin Núñez en una de las poquitas jugadas que tuvo como para decir, acá está presente el conjunto celeste que venía siendo la sensación de la copa, se hacía difícil porque la camiseta de Brasil lo que hay que hacer es pisarla y lo digo en términos futboleros, por eso yo estoy feliz, no por Uruguay sino por Argentina por sacarse de encima a Brasil, más allá de entender que Uruguay puede ser mucho más complicado en una hipotética final de lo que podía llegar a ser Brasil, si yo estoy comparando a Brasil con Panamá y con Costa Rica y estoy diciendo que Uruguay es la sensación de la Copa América que tiene buen equipo, que tiene un entrenador que asume riesgos y que hoy vuelve nuevamente a asumir riesgos, entonces hay una contradicción porque evidentemente a Argentina le puede llegar a costar mucho más Uruguay en la final de lo que podía llegar a ser Brasil, Brasil con Vinicius, otra cosa, Brasil con este chico Hendrik y con un montón de luces que venían desde el Real Madrid y desde afuera pintando a cada jugador brasileño de crack, de figura, de mega estrella y hoy vuelve a demostrar que está muy lejos de ser el Brasil de otros tiempos, un Brasil que entra segundo en el grupo que había dado algunos indicios ya de que no era la famosa selección brasileña que jugaba con una sonrisa, no disfruta Brasil del fútbol, hace tiempo que ha perdido la alegría y esto se nota dentro de la cancha, cuando los laterales no pasan al ataque, cuando el 5 se dedica a pegar patadas y a cortar el juego en lugar de pisarla, de dejar mano a mano a un compañero, cuando el 9 no se divierte, cuando el 10 no juega bien a la pelota, no la pone bajo la suela, cuando no está Ronaldo, cuando no está Ronaldinho, cuando no está Neymar, cuando no están los tipos que a uno lo hacen feliz viendo jugar incluso a Brasil que yo quiero que pierda hasta en una carrera de embolsados y tiene que ver con una rivalidad futbolera sumado a lo que vivimos el último partido en el Maracaná donde evidentemente se rompió algo, porque a mí los brasileños en general, estoy hablando en términos generales y no puntualmente cada uno de los brasileños, porque me imagino que un país tan grande debe tener muchísima gente buena, ahora el brasileño cuando te gana te hace sentir bien, te hace sentir cómodo, ahora cuando vos le empezás a ganar al brasileño y le volvés a ganar, y en el caso de Argentina le das una vuelta en el Maracaná y el otro día le volviste a ganar y lo dejás de costado y lo putea su propia hinchada, ahí el brasileño te le hace sentir, ahí el brasileño se pone hostil, entonces cuando ganan ellos todo bien, cuando ganás vos todo mal, por eso dije basta, hay que sacar a Brasil, así como entendía que todos con Mebol y con Cacaf debían ponerse de acuerdo para dejar a Chile afuera, yo sentía que Uruguay por el bien de la Copa América tenía que deshacerse de Brasil y así fue como el equipo de Bielsa fue con el 0 a 0 llevándolo y llevándolo y llevándolo con un montón de imponderables, porque que se te lesione un central no es algo que está en los planes, el otro día había sido Ronald Araujo la figura de Uruguay, el muchacho que tiene las trencitas celestes, hoy definitivamente pierde un jugador y lo que hace Bielsa es poner a José Magiménez a la cancha, que es el capitán de Uruguay pero que no lo tiene en cuenta en el primer equipo, lo tiene en cuenta siempre a la hora de meter la primera variante, pero no al momento de jugársela, lo pone a José Magiménez y él entiende que Viña no le estaba dando seguridad, entonces se va al entretiempo, ya sacando a Viña y poniendo a Cáceres corriendo Olivera al lateral, con una defensa casi improvisada, porque no era lo que él estaba planteando, si vos salís a jugarle a Brasil con 4 defensores y en ese momento te quedás con 2 menos, a Viña porque lo sacaste, a Araujo porque se te lesiona, vas variando y tenés la mala fortuna o no, y ahora voy a ir a la jugada puntual también, que el hincho uruguayo seguramente tiene derecho estar caliente, ahora Nández lo fue a fracturar, uno cuando ve la jugada en cámara lenta dice Nández fue mal, uno cuando la ve pausada dice Nández lo fue a romper, Nández que estaba jugando un buen partido, Nández que estaba anulando a Rodrigo permanentemente, que no lo dejaba jugar, que en la dividida le iba más fuerte y los brasileños saltaban, Brasil se transformó en un equipo amargo y pecho frío, Brasil se transformó en un equipo muy lejano a esos brasileños que iban por todo y que si no te ganaban jugando al fútbol te ganaban metiendo, hoy Nández le iba con todo y los brasileños levantaban la pierna, lo mismo Huerta en la mitad, lo mismo Valverde, hoy por ahí Valverde no tuvo su mejor versión, no tuvo su mejor partido, pero si Valverde se animó a patear y Uruguay necesitaba que alguno pateara al arco, porque costaba mucho que llegara a la última jugada de Darwin Núñez y porque aparte del centro delantero uruguayo, que a mí me encanta, incluso puse una historia de Instagram diciendo Bielsa siendo Bielsa, sacando al 9 y quedándose sin delanteros, cosa que no me parecía del todo acertado, ahora el técnico los conoce y yo a Bielsa los respeto, entonces termino entendiendo que más allá del diario del lunes, porque ahora obviamente que todo el mundo le va a dar la razón a Bielsa en sacar a Darwin Núñez, en quedarse sin delanteros, yo sentía que estaba faltando mucho tiempo para dedicarte a defender, para poner una línea de 5, para poner 4 volantes y que quizás dejando a Darwin Núñez vos obligabas a algún brasileño a quedarse y podías modificar el medio sacando por ejemplo a Ugarte, adentro a la cancha de Arrascaeta yo pensé que lo tenía que poner muchísimo tiempo antes, lo pone en el cambio de Varela porque Bielsa se estaba quedando sin ventanas, entonces decide poner a Arrascaeta que es un jugador mucho más posicional que de la Cruz, hoy de la Cruz no me ha gustado, hoy el funcionamiento de Uruguay en líneas generales y analizando los distintos partidos que ha jugado la Celeste, no fue el mejor, Pellistri no estuvo fino, no estuvieron conectados por las bandas, lo que recién les contaba, Vini ha jugado un mal partido, Nández ha jugado bien, pero al momento de obstruir lo que podía llegar a ser un avance de Brasil, Nández no era el tipo que combinaba y que pasaba al ataque y que podía hacer un tándem en la posición por derecha, incluso hasta llegando al terreno de número 7, cosa que Uruguay venía haciéndola muy seguido, esto de mandar a los laterales al ataque, Nández no es un lateral tradicional, Nández es un 5 de venido en lateral y hoy parece que toda la vida jugó de 4, me parece fantástico porque es un 5 agarrido, de marca, de lucha, y a veces se le va la pierna, hoy Herrera entendió que se le fue la pierna, con el árbitro mexicano que estaba en el VAR, cosa que me parece acertada, lo que no me parece acertado, es que un árbitro argentino dirija Uruguay-Brasil, así como digo que no me parece acertado que un uruguayo dirija Argentina, porque Argentina está todavía en competencia, si bien uno puede decir, che la vemos de afuera, no hay nada más lindo que una definición por penales, en donde nosotros no jugamos, gane quien gane, Argentina va a jugar frente a Canadá, y en definitiva para los argentinos es exactamente lo mismo, si bien uno puede tener cariño con el pueblo uruguayo, como es mi caso, o bronca con los uruguayos, como es el caso de un montón de argentinos, y viceversa, lo estábamos viendo comiendo pochoclos, Herrera no lo estaba viendo comiendo pochoclos, Herrera estaba dirigiendo el partido, y si bien creo que no tuvo grandes desaciertos, grandes errores, grandes fallas, no es que anuló un gol que en realidad no había que anularlo, simplemente había amonestado a Nández cuando lo llaman desde el bar, obviamente que si lo llaman es porque había una jugada clara de tarjeta roja, y se ve la tarjeta roja, creo que no fue culpa de Herrera, ni culpa del mexicano, sino que se le va la pierna a Nández, y termina estando bien expulsado, acá el problema es otro, el problema es que no pueden seguir poniendo árbitros, árbitros los de la Conmebol, cuya bandera todavía esté jugando, en este caso la Copa América, es decir, argentinos, uruguayos, colombianos, y canadienses, no pueden dirigir más la Copa América, no lo digo simplemente, con los árbitros uruguayos y argentina, sino que también lo digo con los árbitros argentinos, y Uruguay, y Brasil, metiéndonos en el terreno de Uruguay, yo creo que se le va a venir, una parada muy brava, en esto de la historia, de que Colombia hace mucho que no pierde, de que no va a tener a Ronald Araujo, imagino yo, por lesión, y que tampoco va a tener a Nández, Bielsa va a tener que armar este rompecabezas, para jugar dentro de algunos días nada más, en Charlotte, un partido muy importante con Colombia, seguramente que, si Uruguay llega a la final, estaremos hablando de un señor equipo de fútbol, porque sortear a Brasil es importante, porque sortear a Colombia es importante, y después veremos si llega a la final, con Argentina o con Canadá, para nosotros ojalá que sea con Argentina, obviamente, eso está más que claro, y creo que el neutral está diciendo también, que Argentina es favorito frente a Canadá, yo lo siento de esa manera, los uruguayos nos ponen ya directamente en la final, nosotros tenemos que tenerle respeto al rival, si bien ya le hemos ganado, siento que Uruguay tiene grandes chances de meterse en la final, si bien hoy Colombia es un gran equipo de fútbol, yo reaccioné hace un rato a lo que fue el 5 a 0 de Colombia frente a Panamá, y dije, es la mejor selección de Colombia que vi en mi vida, si no me creen, vayan a ver ese video también, ahora Uruguay es otra cosa, porque no solamente es Uruguay con el peso de la historia, con las Copas Américas, con los títulos mundiales, con las estrellas, con un montón de cuestiones, que hacen una camiseta muy pesada, sino que aparte es el equipo de Bielsa, y esto representa muchísimo, porque otro técnico no se anima a sacar al goleador del equipo, y a decirle a sus jugadores muchachos, de ahora en adelante no atacamos más, porque vos podés dejar de atacar cuando faltan 5 minutos, que nadie te va a decir nada, ahora si hoy Uruguay perdía, Bielsa tenía el suficiente peso, para dar la cara en la conferencia de prensa, y para explicar por qué sacó a Darwin Núñez, en el momento donde Uruguay podía haber ido a buscar un poquito más, y el tipo dijo basta, así como Uruguay en otros momentos, ganaba por goleada, hoy entendió que a Brasil lo tenía que respetar, y que se conformaba yendo a penales, porque tenía un jugador menos, Brasil nunca supo qué hacer, con el futbolista de más que tuvo a lo largo del partido, gran parte del segundo tiempo jugó con un tipo de más, gran parte del partido jugó con un rompecabezas del otro lado, con una defensa nueva, y de repente este muchacho Dorival, que metió 7 cambios seguidos, 25 cambios seguidos, yo cuando me di vuelta, había un Brasil nuevo adentro de la cancha, este chico, Andreas Pereira, que dijo que a Uruguay le encantaría tener el equipo que tiene Brasil, yo te quiero comentar, Andreas, creo que te llamás, que nadie quiere tener este equipo que tiene Brasil, porque Brasil es el gran fracaso de la Copa América, y porque Brasil viene perdiendo muchísimos partidos en las eliminatorias, y porque ya no se respeta a Brasil, la camiseta de Brasil en otro momento era una camiseta muy pesada, para tener cuidado, sabiendo que en cualquier momento vos te podés cruzar con Brasil, y los tipos te hacen pelo y barba en 20 minutos, hoy jugar con Brasil, es como jugar con Chile, como jugar contra Perú, como jugar contra Ecuador, es un partido más, jugar contra Uruguay es un partido pesado, ¿por qué? porque tienen otro equipo, porque tienen nombres propios, que están jugando en los mejores clubes del mundo, y que entienden perfectamente cómo se respira esa camiseta, cómo es la atmósfera uruguaya, yo hasta estaba tentado en criticar al CM de Uruguay, porque sospeché que algo motivacional había canchereado demasiado antes del partido, no quiero pensar lo que debe ser el Twitter uruguayo, ahora cosa que me parece bárbara, después del partido todo, antes del partido, yo pensé que en esto de ser motivacional para los hinchas, para los jugadores, se había zarpado bastante, porque todavía el partido no se había jugado, pero Uruguay tiene eso, la garra charrúa, algo que viene históricamente, hoy sumado al juego, porque Uruguay no es simplemente garra charrúa, y pegarle de punta para arriba, ir a buscar un centro, y tratar de ganar 1 a 0, hoy Uruguay juega al fútbol, hoy Uruguay juega muy bien al fútbol, si bien no fue este partido el que tienen que mostrar en las escuelas de fútbol, para decirle a los pibes, che, mirá cómo se juega al fútbol, sí está claro que también esto es jugar al fútbol, con uno menos, arreglando telán en el medio del partido, teniendo que improvisar, con un de la cruz que no ha jugado bien, entonces, a la garra charrúa, que evidentemente, la tienen intacta, porque en el momento donde ya no se podía jugar, los tipos apelaron a esa garra, los uruguayos fueron, hasta la última pelota del partido, tuvieron a Rojet, un gran arquero, un gran arquero, no solamente por los penales, porque si no, enseguida uno se queda en los penales, que fue lo más reciente, lo último, y lo que te termina clasificando, lo de Rojet, Rojet es impresionante durante el partido, por esa pelota que le termina tapando a Rafinha, donde estaba claramente el 1 a 0 de Brasil, 1 a 0 de Brasil, que si estaba bien, era simplemente por la cantidad de llegadas, sin peligro, Rafinha pateó un tiro libre el otro día, la clavó en un ángulo, hoy volvió a patear el mismo tiro libre, y la tiró a la mierda, así son también los brasileños, no aparecía un tipo con ganas de jugar al fútbol, y cuando Hendrik se quería plantar, y cuando Hendrik quería agarrar la pelota, aparecían dos uruguayos, para meterle una doble tijera en el pecho, y el pibe arrugaba, simplemente porque es pibe, todo el resto, acompaña pero no alcanza, Danilo, Marquinhos, son jugadores que en un Brasil de verdad, que en un Brasil con historia, con peso, no pueden ni siquiera ir al banco, el técnico de Brasil, en una selección brasileña de élite, hoy está dirigiendo la sub-17, seamos serios, porque si no parece que, por tener la camiseta de Brasil, por cantar el himno de Brasil, por todo lo que representa Brasil, uno se piensa que, es un gran equipo de fútbol, y hoy está bajo de Colombia, y hoy está bajo de Uruguay, y nombro estos dos equipos, y no nombro a Argentina, porque Argentina termina, pasando por penales frente a Ecuador, ahora, si bien Uruguay pasa por penales, Uruguay hizo una primera ronda casi perfecta, y Colombia demostró, que es un gran equipo de fútbol, está muy lejos Brasil, de poder asemejarse, a esos dos equipos, yo siento que también está muy lejos, de poder asomarse, a lo que tiene que ver con la Argentina, aún esta Argentina, que necesita demostrar, que todavía, está en deuda, puntualmente, ahora con la gente, porque si uno dice, che, de verdad vas a decir, que la selección argentina está en deuda, después de haber ganado el mundial, hace muy poquito tiempo, después de haberle ganado a Brasil, la Copa América en el Maracaná, no está en deuda con nadie, que se entienda, voy a esta Copa América, que todavía Argentina, no puso primera, yo siento que, sufrió el otro día el golpe, acusó el recibo, el sacudón del cachetazo con Ecuador, y ahora si Argentina, arrancó la Copa América, venía jugando, amistoso FIFA, con Canadá, con Chile, con Perú, eran como prácticas a puertas abiertas, donde Argentina se suponía, que tenía que clasificar, lo termina logrando, Argentina va a jugar, con Ecuador, y ahí se complica, aún así, yo siento que, esta selección argentina, que está en deuda por el presente, pero no por el pasado inmediato, le gana tranquilamente a Brasil, y a mí, hasta me hubiera encantado, poder enfrentar a Brasil, en algún momento, porque lo consideraba, más fácil que Uruguay, si bien, esto, nuevamente, se contradice, con lo que yo digo, que hay que sacarse a Brasil, de encima, siempre, ¿por qué? y porque no sabés, si en algún momento, desde arriba, hicieron algún llamado, vieron que hoy está de moda, Vinicius Junior, hoy, Brasil, sigue siendo la favorita, del poder, Brasil, históricamente, ha tenido, el caballo del comisario, ha corrido con eso, entonces, sacarse de encima a Brasil, me parece, importante, me parece interesante, limpio, para el resto del fútbol, para que ahora, si salga campeón, el mejor, hay cuatro equipos, de los cuales, yo entiendo que tres, son los mejores, de Sudamérica, y en este caso, son los mejores de América, también, Canadá se metió por la ventana, bárbaro, los tipos lo lograron, lo merecieron, les quedó un cuadro fácil, todo lo que ustedes tengan ganas, ahora, nadie puede discutir a Argentina, nadie puede discutir a Uruguay, y nadie puede discutir a Colombia, y si bien, podemos debatir, algunas cosas puntuales, del conjunto charrúa, en la tarde, noche de hoy, tarde porque se jugó, de tarde en Las Vegas, noche porque, ya debe ser de madrugada, en Argentina, en Uruguay, y en el resto del mundo, la realidad es que, Betancur estaba para entrar, pero yo no sé, quién estaba para salir, Betancur se suma, a la línea de volantes, afuera de la cruz, que no había tenido, un buen partido, pero no era, de arrascaeta el cambio, que termina ingresando después, Bielsa metió mano, de una manera, distinta, a como se venía manejando, en el resto de los partidos, yo tenía a Bielsa, un tipo que era práctico, y un tipo que era lógico, con lo que venía haciendo, hoy decidió romper, hoy decidió cambiar todo, y vio algo en Viña, que no le cerraba, naturalmente, lo que veíamos todos, en los partidos anteriores, cuando él, seguía insistiendo con Viña, ¿por qué? no me pregunten, yo toda la vida, entendí, que tenía que jugar, Olivera de número 3, y que José Ma, por la experiencia, tenía que jugar, en la saga central, junto a Ronald Araujo, hoy, Ronald Araujo, se lesiona, entra a Cáceres, y termina formando, de algún modo, esa defensa, pero sin Viña, porque entendió, que Viña, pasó bastante zozobra, en el primer capítulo, y no quería, seguir arriesgando, en el segundo, porque por ahí, podía llegar, atacar a Brasil, lo vio mucho mejor, a Nandes, y cuando Bielsa, más o menos, estaba tranquilo, chau, lo cortan a Nandes, afuera, se queda sin el número 4, entonces, ahí, el tipo dijo, yo soy Bielsa, me la voy a bancar, como no tuvo, ningún temor, a la hora de decirle, Suárez, vos no vas a estar convocado, Cavani, vos no vas a estar convocado, y se deshizo de dos jugadores, de muchísima experiencia, no sé si a Godín, también se lo dijo, en su momento, y cuando muchos, pensábamos que, el ciclo Suárez, en la selección, ya estaba, porque Bielsa, se lo había dicho, Bielsa, le vuelve a comunicar, ahora vení, ahora volvé, y Suárez, termina estando dentro del plantel, en el vestuario, entendiendo, el rol diferente, que ocupa, y eso lo puede hacer Bielsa, por la espalda que tiene, y por cómo, le han entregado, la selección uruguaya, también, porque creo que, no es solamente, decirle, vos vas a ser el técnico, de la selección, sino por ahí, es mostrarle, otras cosas, y que Bielsa, acepte, como por ejemplo, tirarse en contra, del capitalismo, en una conferencia de prensa, algo que, le puede llegar a costar caro, a Uruguay, en algún momento, y sin embargo, a Bielsa, no le importa, a Bielsa, hace algunas semanas, le preguntaron, por McDonald's, le preguntaron, si a él le gustaba, la comida de McDonald's, y pensó que, el traductor, le estaba diciendo, algo mal, no terminó, entendiendo, cuál era la pregunta, dijo, no, no, no me gusta, Bielsa es muy importante, desde lo técnico, desde lo táctico, desde lo estratégico, pero también, es muy importante, desde lo comunicacional, escuchar a Bielsa, es permanentemente aprender, repito, a veces, a veces te gusta más, y a veces te gusta menos, hoy creo que Bielsa, arriesgó demasiado, pero el tipo, tiene la espalda, para arriesgar tanto, y fíjense, cómo le sale bien, está bárbaro, el uruguayo, está contento, lo celebra, yo lo felicito, a mis amigos uruguayos, que tengo un montón, sobre todo, los hinchas de Nacional, voy muy seguido, a Montevideo, ahora si me dicen, yo quiero que Argentina, salga campeón, yo quiero que Argentina, gane la Copa América, no la voy a caretear, hay muchos periodistas, que te vienen y te dicen, no porque los hermanos, latinoamericanos, no importa, llegan a Argentina, o no importa Uruguay, gente, yo estoy en Miami, y yo vine, a llevarme la Copa, con la selección Argentina, si no se puede, no se puede, está claro, tenemos que mejorar, un montón de cosas, pero no la voy a caretear, y no por eso, voy a querer menos a Uruguay, al contrario, estoy respetando, una idea de juego, estoy respetando, la historia, estoy respetando, la camiseta, y estoy diciendo, y la verdad, no sé si tengo tantas ganas, de enfrentarme, a Uruguay, y no tengo tantas ganas, de enfrentarme, a la selección uruguaya de Bielsa, respeto, puede ser, miedo, no creo, Argentina sigue siendo Argentina, y Uruguay, respetará en todo caso, a la selección Argentina, aún, con un medio, mucho más fresco, aún con un medio, de pierna fuerte, pero sobre todo, veloz, y Argentina no tiene ese medio, hay cosas que Argentina tiene, que Uruguay no, y hay cosas que tiene Uruguay, que Argentina no, no obstante, el pueblo colombiano, me puede decir, pará, aguantá, aguantá, porque Uruguay todavía, tiene que jugar con nosotros, y vos ya lo estás dando, en la final de Miami, y tienen razón, todavía faltan dos partidos, el de Argentina con Canadá, que habrá que ver qué pasa, porque esto es fútbol, y si bien, uno entiende que Argentina, es recontra favorito, para pasar, a la final, y uno entiende que, por ahí, Uruguay es un poquito más favorito, de lo que es Colombia, hoy Colombia, hay una clase de fútbol, entonces, esa va a ser la llave linda, esa va a ser, la llave complicada, esa va a ser, la llave, que defina, a un finalista, valga la redundancia, picante, a un equipo, que, después de sortear, varios obstáculos, llegó a la final, y llegó a la final, con cicatrices, y no te van a regalar la final, y van a meter, como nunca, porque aparte, tanto Colombia, como Uruguay, hace mucho tiempo, que no ganan la Copa América, gente, ganó, el conjunto charrúa, eliminaron a Brasil, por penales, cosa que yo celebro, repito, e insisto, cuando sea, y cuando se trate, de dejar afuera Brasil, yo voy a festejar, no me importa, lo que haya del otro lado, pero siempre, Brasil, de la puerta para afuera, lo lamento mucho, por la historia, lo lamento mucho, por los hinchas brasileños, lo lamento mucho, por ese jogo bonito, que ya no existe, los tipos, perdieron la sonrisa, los tipos, juegan con cara de culo, y eso, no tiene la idiosincrasia brasileña, la idiosincrasia brasileña, es divertirse, es poner un poquito de ayer, es jugar, es bailar, eso, y no tienen nada de eso, cuando salen a jugar con cara de culo, significa que algo pasó, en Brasil, y lo que pasa, es que ya no están sacando, tantos jugadores, como por ahí sacaban, en otro momento, desde la favela, que jugaban en patas, entre los vidrios, se cansaron de sacar, buenos jugadores, y hoy esto no está sucediendo, y hoy entonces, Uruguay, Argentina, Colombia, o el resto de los equipos sudamericanos, tienen que aprovechar, el bajón brasileño, para meterse, y en una de esas, puede quedarse afuera, hasta del mundial, cosa que sospecho, que no va a pasar, porque como les contaba antes, Brasil juega siempre, con el caballo del comisario, y si no clasifica, le van a meter un cupo más, para que clasifique, porque sabemos, lo que vende Brasil, en términos futboleros, ojalá que Brasil, ni siquiera vaya al mundial, que pierda con todos los equipos, de Sudamérica, y que se quede afuera, felicito, a los uruguayos, felicito, a toda esa gente, charrúa, que fue hasta Las Vegas, un destino, re complicado, con el tema, guita, con el tema, calor, 10 millones de grados, se está siguiendo, en Estados Unidos, y los tipos, fueron a poner plata, alentar a la celeste, y veremos, si nos cruzamos, en Miami, para darnos un abrazo, para tratar de vivir la previa, de una manera, amena, pero picante, porque los dos, queremos lo mismo, igualmente, para eso, falta, todavía, un partido, Uruguay deberá ganar, Argentina, deberá ganar, pero, cada vez estamos más cerca, y lo de Brasil, que si es triste, creo, bueno, no sé si triste es la palabra, Mariano, pero si es, en una crisis, de acuerdo a los estándares, de ellos, ¿no? Y los que ponían la cuota de calidad, que mencionamos, como es el caso de Brasil, normalmente, pues no está en ese rubro, la verdad, está batallando, ahora, es verdad, 15 minutos, hacia el final, más lo agregado, al final, se queda con 10 hombres Uruguay, y no aprovechan, no aprovechan, Emperador, queda fuera Brasil, pero sigue invicto, desde que llegó Dorival Junior, o sea, no perdió, no se perdió en penales, aunque queda fuera, esto no cuenta, como de Roma, totalmente empata, ¿no? ¿Ves alguna mejoría, en el equipo brasileño, o estás con John, que es triste? No, o sea, la verdad, como estaban con Tite, o sea, comparándolos, que era un equipo ordenado, y que ganaba, y que era sólido, ¿no? Y después de que, cuando se fue él, creo que Brasil ha bajado mucho su nivel, ¿no? O sea, no han encontrado, el jugar en equipo, porque sí tienen calidad, ¿no? Hay jugadores que tienen mucha calidad, pero creo que no han compactado muy bien, el estar ordenados, el crear oportunidades de gol, o sea, se ve un equipo que juega, como, de repente, pues solos, ¿no? O sea, como que muy partido. A la inspiración, ¿no? A la inspiración, ahora que la... Ahora, en ese renglón, Martín, Uruguay tiene a un Darwin Núñez, ¿no? Tiene a un Pelístri, que a lo mejor son más jóvenes, pero que te pueden cambiar el resultado del partido. Sí, y que aparte, yo creo que se potencializa con el trabajo de Marcelo Biel San María, ¿no? Es verdad, siete, ocho partidos dirigiendo nada más, pero con muy buenos resultados. Ahora una prueba, y yo te mencionaba siempre, a mí me gustaría verlo en problemas, me gustaría verlo contra un equipo que realmente lo ponga a Uruguay. Pues hoy estuvieron en problemas. No, no, por eso, por eso, por eso me refiero. O sea, si estuvo tanto en problemas. A eso me refiero, o sea, pero al menos el resultado nos dice que no la pasó bien, o sea, no fue fácil, por lo menos el final del segundo tiempo, partido ahora sí, eliminatorio, se van a tiros de penalti, y encontraron la manera de ganar. Entonces, yo no había visto hace un partido de Uruguay, normalmente siempre mandaban, era el equipo que ganaba 2-3-0, entonces, hoy levanta la mano, le comienzo a querer cada vez más al sur. ¿Ah, sí? No, pero son los contrastes, creo que viven estas dos elecciones, Porque mientras Brasil no encuentra la manera de ganar, sigue perdiendo partidos, ya le contábamos las tres derrotas consecutivas, en la eliminatoria es algo insólito para el equipo amazónico, ahora perder aquí, es un equipo que sí, tiene buenos jugadores, porque todos juegan en Europa, Bruno Guimaraes, Paquetá, Martinelli, Vini, todo lo que usted me diga, Rodrigo, pero la verdad que este equipo no tiene esa chispa que tenían otros equipos brasileños, para mí es una crisis nunca vista, al menos yo, y mire que narro desde el 50, señor Trujillo, nunca ha visto del equipo brasileño, la verdad, o sea, tú sabías antes, bueno, estuvimos todos de acuerdo que Brasil no era favorito hoy, estamos de acuerdo, todos estuvimos de acuerdo en eso, entonces, la pregunta para los tres, antes de cambiar al siguiente partido, ¿podría Neymar, jugando en Arabia, cambiarle el rostro a este equipo de Brasil? No, yo creo que necesita fácil que lo acompañen cuatro o cinco jugadores, porque uno solo, pero, Neymar y Vini, Neymar, Vinicius, Rodrigo, Marta Llega, para que se conecten, se conecten, o sea, lo que pasa es que yo veo que Brasil no genera tantas oportunidades de gol, a ver, qué buen punto, es muy escaso, o sea, antes te generaban, te apedreaban, como decimos, el rancho, y fallaban demasiado, pero sí te generaban bastantes, me quedó medio traumado, el emperador, yo le gané dos finales, claro, ¿tú cómo ves lo de Neymar, sí o no? No, yo no creo que cambia, por sí mismo no, y ya Neymar, pues, cada vez más lesionado, este, hay que ver cómo regresa, y si regresa, y qué nivel, en una liga, donde a lo mejor, no hay tanta exigencia, ¿no? Yo creo que, yo creo que sí ha cambiado, que le bajen la chela, bastante decía, no bebe, yo recuerdo a Roberto Carlos, que uno de los problemas, más grandes de Brasil, es que se van muy jóvenes a Europa, y que pierden, pierden todo esto, que te da, el estar en Brasil, la esencia del, la esencia del brasileño, o sea, ahí la dejó en la mesa, Es verdad, es bueno, pues, Hendrick de 17, ya se va, sí, sí, que se van muy chicos, y que esa parte, la están perdiendo, entonces, vuelven más prácticos, con el fútbol europeo, de repente, también el técnico que tenga, más ordenados, claro, qué sé yo. Bueno, el fútbol está en horas bajas, porque si Brasil no anda bien, el fútbol no anda bien, sobre todo el fútbol espectáculo. ¿Por qué se llama rastra la carreta? Este análisis, que lo voy a hacer y bien profundo, porque es sábado, mañana es domingo, y le voy a explicar lo que nadie les va a poder explicar, lo que nadie sabe explicar. Uruguay tiene un ADN, la selección uruguaya de fútbol, el futbolista uruguayo, tiene un ADN, que tiene que ver con, de guapos, no nos van a ganar, con el pecho, no nos van a llevar por delante, a los golpes y a los cachetazos, no vamos a retroceder, y ahí es donde creo Uruguay, equivocó el partido, y lo excluyo a Bielsa, porque el fútbol me enseñó, que el técnico, entrena a los jugadores, mierda, que tengo, que me trae un carozo, que el técnico, entrena a los jugadores, que el técnico, da la charla, que el técnico, da la táctica, la estrategia, pero en definitiva, el que decide, es el jugador, y si había un partido, para que Uruguay, futbolísticamente, le gane a Brasil, era el de esta noche, y quedó clarito, yo les venía diciendo, el peor mediocampo, de la historia brasilera, el peor, el peor, con Gómez, Guimera, Paquetá, que estuvo ausente, en el partido, y a los cinco minutos, a los cinco minutos, hago lo que, esto, me cambio así, a los cinco minutos, ya en el campo, se veía, que Uruguay, le había tomado el territorio, a Brasil, y que Brasil, iba a jugar a defenderse, y de contra, y que solo Brasil, podía llegar a meter un gol, con las situaciones, que se dieron, de dos contraataques, en donde la defensa uruguaya, se confunde, y este chico, que vale 70 millones de dólares, que va a tener que demostrarlo, en el Real Madrid, el enano, y el otro, el Rodrigo, no sé quién fue, se chocan, con la figura de Rochette, que es figura excluyente, de Uruguay, lo dije, cuando empezó, esta copa, Uruguay, había ganado el mediocampo, como lo habíamos anticipado, con un Valverde, extraordinario, con un negrito, de la cruz, que la estaba rompiendo, en pedazos, que armaba pique, de 40 metros, y no se entendió, porque en esos primeros 15 minutos, que ya se bahía, que Uruguay le estaba ganando el terreno, que le estaba ganando el mediocampo, que Brasil estaba todo metido atrás, que Militao y el otro Marquini, empezaban a pegar como animales, Uruguay, se encontró, con que le tocaban el ADN, y modificó el partido, y en vez de jugarlo, lo peleó, lo trituró, lo machó, no se quiso, dejar pasar por arriba, cuando Brasil no tenía elementos, para jugar, y Brasil sabía, que si lo metía Uruguay, en un partido de, de patada, de agarrones, de fricción, sacaba ventaja, porque Brasil no tenía juego, en cambio Uruguay, sí tenía juego, y quiero hacer un punto, un segundo, ¿se acuerdan que les dije, que Núñez primero, se va a errar un par de goles, para meterla después, este no se lo, el de cabeza, en la línea del área chica, que le pegó, le terminando, le terminó pegando con el hombro, o porque lo molestó, los reflectores, o porque estaba, o no se esperaba, un centro tan perfecto, no te podés cerrar esos goles, en esta clase de partidos, porque si, Uruguay metía ese gol, estábamos hablando, de un triunfo, holgado y cómodo, porque Brasil no tenía cómodo, no tenía cómo, perdón, Brasil no sabía, este partido, cómo hacer para ganarlo, ni cuando quedó 11 contra 10, y Uruguay cometió el peor de los pecados, que recurrió a su vieja historia, a la de la garra charrúa, a la de que somos guapos, y se olvidó de jugar, cuando había llegado hasta acá, jugando, pero no importa, vamos a borrar esto también, y vamos a ir al partido físico, feo, agrietado, de patadas, de trompadas, de agarrones, había que jugarlo así, y se jugó así, se perjudicó Uruguay, y pasó lo que iba a pasar, hasta el momento de la expulsión, Nández era el mejor jugador uruguayo, ¿por qué? porque en ese juego, en ese partido que planteaba, de no jugar Brasil, Nández, era el que mejor lo entendía, porque los cagaba patadas, hubo 41 fouls en el partido, mayoría de Uruguay, pero claro, cuando vayas, ya vas a romper a un jugador, como fue a romper a Rodrigo, con esa cosa de guapo, fuera de su, fuera de su territorio, porque era, era más en la mitad de la cancha, fue en diagonal, totalmente innecesario, poder, podés cambiar el destino, de la historia, y de todos tus compañeros, del cuerpo técnico, de un montón de cosas, roja, bien, bien, otorgada por el VAR, el árbitro, es un árbitro que, para estos partidos, es ideal, porque en la confusión, confunde más, entonces vale todo, y si ahí vuelve un partido, insoportable, malísimo, en donde no entendés, cómo van a ser en el mundial, para jugar con cuál reglamento, porque si se juega, con el reglamento de la FIFA, que va a ser el mundial, este partido termina, cuatro contra cuatro, gran partido, gran partido de Valverde, gran partido de la Cruz, ausentes, en lo que a mí me gusta, tanto Pelestrini, como Araujo, en vez de jugar, recularon mucho, y creo que ahí Uruguay, perdió sus posibilidades, porque empezaron a meterse, en ese juego, de quitar, romper, pegar, pegarle al tres, el tres le pega a Pelistri, Pelistri le pega al tres, y ahí se perdió toda la esencia, nueva, ese perfume nuevo, que le había puesto Bielsa, a un equipo, que estaba enloquecido físicamente, pero en vez de usarlo para jugar, lo usaba para romper, porque Brasil, inteligentemente, sabiendo que era menor que Uruguay, le planteó y dijo, vamos a jugar al Uruguay, porque hoy a los brasileros, no vamos a ganar, porque no tenemos un carajo, porque este es el peor Brasil, de los últimos 40 años, y Uruguay cayó en la trampa, y acá viene un tema, cuando se queda con 10 jugadores, me empezaron a escribir, y si Uruguay no hubiese ganado hoy, las puteadas a Bielsa, serían universales, pero yo me voy a poner del lado de Bielsa, y voy a tratar de buscar excusas, para defenderlo, yo les hago una pregunta, qué pasaba, si Bielsa, cuando se queda 11 contra 10, en vez de cerrar el partido, poniendo arrastra la carreta, para que patee el penal, el penal más importante de la serie, ya le voy a explicar por qué, por qué en vez de cerrar el partido, si lo va a jugar de igual a igual, y lo deja Núñez, y arriesga, y pierde el partido que hubiese pasado, hubiésemos dicho, bueno perdimos con Brasil, pero fuimos a buscar el partido, 10 contra 11, a ser la heroica, Bielsa, tiene 50 años de fútbol, es un maestro, es un sabio, y dijo, este Brasil no me puede hacer un gol, ni jugando tres días seguidos, cierro el partido, antes de perderlo, por un error, por una escapada, porque ya cometimos un error grave, el técnico piensa como técnico, si un jugador se hace expulsar, estamos cometiendo un error grave, eso me indica, que estos jugadores, pueden volver a cometer otro error, en el nerviosismo, en la presión, el de sentirse que pueden ganar el partido, y que no lo están ganando, lo voy a cerrar, lo voy a cerrar, y lo voy a ganar por penales, porque tengo a Betancur, porque tengo a Valverde, y porque tengo a Arrastra la Carreta, que pateó un penal, extraordinario, y se acuerdan cuando yo les decía, Arrastra la Carreta, tendrá que entrar en algún momento, para cerrar algún partido, para alimentar algún delantero, él no tiene el ritmo de este fútbol uruguayo, pero también es un jugador de clase, y es un jugador que tiene temperamento, cuando va a patear a Arrastra la Carreta, los penales van 2 a 1, si Arrastra la Carreta falla, se ponen 2 a 2, y después falló el número 2 uruguayo, si Arrastra la Carreta metía, era el 3 a 1, y prácticamente estaba definido el partido, y Arrastra la Carreta no solo lo metió, sino que rompió el ángulo, arriba, bien inatajable, por eso Arrastra la Carreta puso arriba a Uruguay, y ahí está la sabiduría del técnico, que lo supo sacar del equipo del primer partido, y pensó como pensó el Duca, el tipo que más sabe de fútbol, a Arrastra la Carreta lo vamos a usar cuando sea necesario, y fueron necesarios estos 15 minutos, en donde Arrastra no hizo demasiado, porque en esos 15 minutos Uruguay cerró el partido, no avanzó ni una sola vez, pero como ningún equipo te puede atacar con 10, Uruguay no iba a tener menoría en la defensa, por la expulsión, porque iba a defender con 10 esos 15 minutos, iba a terminar el partido empatado, y en los penales, con el arquerazo que tiene, con los burros que tiene Brasil, con Militao que iba caminando a los penales, haciendo jueguito con el pecho, como yo ahora lo pateo, y Rojet se lo sacó, y el otro jugador que también lo erró, entonces había que meterla, pocas veces voy a entender por qué un número 2 patea penales, porque si fuese bueno para patear penales, que hubo muchos números 2 que fueron buenos, jugaría de 9 en vez de de 2, pero bueno, yo prefiero que lo paté en delanteros, porque el delantero tiene el perfume de la red, mucho más instalado en su cuerpo, que un defensor, que tiene el perfume de la red cuando le hacen los gols en contra, pero se dio así, se dio así, Uruguay cayó en la trampa y salió ileso, y en vez de reprochar por qué sacó a Núñez, por qué se puso defensivo en los últimos 15 minutos, miren que Uruguay empezó el partido, para pasarlo por arriba Brasil, pero el viejo zorro que está en el banco de Brasil, que sabe que no tiene nada, porque el único jugador que podía ganar este partido, estaba en el palco, es Vinicius, y lo único que estaba haciendo era esperar que termine el partido, está en Las Vegas, Vinicius no duerme por tres días en Las Vegas, planteó algo inteligente, dijo vamos a jugar a lo que ellos ya no juegan, vamos a jugar a hacer un partido de mierda, todo roto, que no se juegue, que se rompa, y por ahí con un contraataque de Rafinha, o de Rodrigo, que son crack, de hecho Rodrigo hizo expulsar a Nández, no porque lo haya querido, sino porque Rodrigo es un gran jugador, y le tienen que hacer fauna, porque si no se va, juegan el Real Madrid, y si lo logramos pensó el Brasilero, por ahí le ganamos, como podría haber ganado con un contraataque, en el primer tiempo, y Uruguay, los jugadores de Uruguay, cayeron en la trampa, y Bielsa debe haber estado bien nervioso, y malhumorado por ese tema, sin embargo lo resolvió bien, y todos me van a decir, eh lo resolvió bien, tuvo suerte en los penales, no, 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 ustedes vieron el primer penal de Valverde, Valverde lo dije, es un jugador extraordinario, y hoy fue el mejor Valverde, por eso hoy Uruguay no hubiese perdido, nunca el partido, porque Valverde, y de la Cruz, estaban como nunca, pero de la Cruz tenía amarilla, y si perdía de la Cruz, que lo saca, y también toda la gente se queja, no juega contra Colombia, y si jugás sin de la Cruz, tiene que jugar al Alcanzaracarreto, Betancur, y Betancur no tiene ese ritmo ya, que tiene de la Cruz, perdió al aujo, es una pérdida importante, pero hay que hablar con los zagueros, Uruguay está en la semifinal, Uruguay dejó en el camino a Brasil, Uruguay está en lo más grande del fútbol del continente, y tiene una final anticipada con Colombia, Vaya partido que me acabo de comer, madre de mi vida, madre de mi vida, la batalla, la batalla más que el partido, Estados Unidos ha sido testigo, del Uruguay cero, Brasil cero, la celeste clasificada por penaltis, en un encuentro, que ha tenido de todo, menos fútbol, y aún así, me voy a cascar un vídeo, analizándolo, porque yo lo valgo, ¡Aleo! ¡No, gente! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué partidito! ¡Qué partidito! Esperaba muchísimo de este Brasil-Uruguay, esperaba que fuera algo parecido a lo que vimos en el Colombia-Brasil, que fue un partido antológico, el primer tiempo del Colombia-Brasil ha sido lo mejor que se ha visto este verano, sin duda, contando Eurocopa, contando Copa América, y contando todos los torneos que queráis, y esperaba algo de ese estilo, porque esperaba que Marcelo Bielsa le planteara un partido a Brasil más abierto, aprovechando la evidente debilidad en la que se encuentra la selección brasileña, esperaba que Uruguay, que está en un momento de forma extraordinario, que está haciendo muchos goles en esta Copa América, que tiene a su delantero en racha, pues esperaba que Uruguay fuera más atrevida, arriesgara más, y el partido fuera un partido a campo abierto. Pero, ¡qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! No ha sido así, no ha sido así. El partido ha sido terrible. Ha sido un partido trabado, lleno de faltas, 41 faltas ha habido en el partido, 26 de Uruguay, 15 de Brasil. El otro día me preguntaba si sería una buena idea en la Copa América el suprimir las prórrogas en cuartos y semifinales, y que solamente se dispute tiempo extra en la final, y que en el resto de eliminatorias te vayas de los 90 minutos directamente a los penaltis. Bueno, hoy lo agradezco, la verdad, hoy lo agradezco. Estoy muy caliente, lo siento, lo siento, estoy muy caliente porque uno se queda, son ahora las 5 y media de la mañana en España, uno se queda hasta ahora, pues, esperando ver un partido de fútbol. O sea, no hablo ya de goles, ni hablo de que un equipo esté muy defensivo, de que un equipo esté más para adelante o más para atrás, no, no me refiero a eso, no me refiero a eso. Me refiero a que haya fútbol, aunque sea defensivo. Es que hoy no ha habido fútbol, no había 3 pases seguidos. Cada 3 pases había una falta. El partido se ha interrumpido permanentemente, y aún así, creo que la última vez que lo he mirado, no me ha dado tiempo a mirarlo luego, pero bueno, lo puedo comprobar ahora mismo. Ha habido, creo que solo 4 tarjetas amarillas. Ha habido 4 tarjetas amarillas, correcto, y una, una tarjeta roja a Nández. Una tarjeta roja que la ha tenido que ver el VAR, porque el árbitro, pues la verdad, que se la había comido. Claro, el otro día, por ejemplo, en el partido entre Alemania y España, que fue un partido bastante menos brusco y con bastante menos faltas que este, creo que hubo, fueron 14 tarjetas. 14 tarjetas. Aquí, claro, si tú no cortas las faltas, si tú permites que el juego se desarrolle de esa manera, pues claro, los jugadores lo siguen haciendo. También es cierto, me diréis muchos, aquí en Sudamérica se juega así. Vale, vale, pues vale, pues aquí en Sudamérica se juega así, pues este bodrio que nos hemos comido. Lo siento mucho, sé que es un partido de una enorme rivalidad, sé que es un partido que seguramente en Uruguay y en Brasil se habrá vivido con mucha épica, pero evidentemente es que no ha habido fútbol, y eso yo creo que lo tiene que reconocer cualquiera. Ha salido Uruguay con su equipo tipo, porque Maxi Araujo, que era duda por el golpetazo que sufrió el otro día y que por lo visto le hizo perder el conocimiento durante algunos segundos, pues ha podido recuperarse y ha estado en el equipo inicial que ha planteado a Bielsa, con Rochette, con Nández y con Viña a los laterales, Olivera y Araujo centrales. Araujo se ha ido lesionado en el minuto 30 y justo después de esa lesión de Araujo, que es el segundo problema que tiene en esta Copa América, ya el otro día sufrió un golpe de calor y también tuvo que ser sustituido, el de hoy no ha sido eso, el de hoy ha sido un golpe que se ha dado y ha tenido que irse. Ya veremos a ver el alcance de esa lesión y a ver si le permite o no jugar las semifinales contra Colombia, porque la presencia de Araujo, sobre todo en ese partido, en el que Colombia evidentemente desde la pierna izquierda de James va a colgar muchísimos balones y esos centros laterales, la verdad que la presencia de Araujo en el centro de la zaga uruguaya va a ser decisiva. Bueno, ya veremos a ver si llega o no. El caso es que a raíz de esa salida de Araujo ha sido el ratito en el que hemos visto un poquito más de fútbol. No digo que haya sido porque él se haya ido, pero no sé qué ha pasado ahí, que haya habido cinco minutos en los que ha habido un par de ocasiones. Ha habido un remate de Darwin Núñez, que iba a rematar con la cabeza y ha rematado ahí medio entre el hombro y el cuello. Le ha salido desviado el remate. Yo cuando he visto ese remate de Darwin Núñez, de verdad que he pensado, digo, bueno, esta es la que falla en todos los partidos y a partir de esta ya la va a meter. Pero no ha tenido más. No ha tenido más. Y luego, un minuto después, ha habido un uno contra uno de Rafinha contra Rochette. Gran portero, Rochette. Gran portero. No oigo hablar mucho de Rochette, un portero que lleva ya bastante tiempo en la selección uruguaya, que ha sido el recambio de Muzlera y que está haciendo unas muy buenas campañas en Brasil. Y no se habla mucho de Rochette, pero es un gran portero y lo viene demostrando. Lo viene demostrando los últimos años. Y bueno, yo quería recalcarlo. Digo que en ese uno contra uno que ha tenido Rafinha con Rochette, pues Rochette lo ha definido perfectamente. Y luego, casi al final del primer tiempo, ha habido otra que ha tenido Rafinha, bastante buena, y que también ha hecho una muy buena parada Rochette, que creo que hoy, ante la ausencia de fútbol, pues le podemos denominar como el mejor jugador de Uruguay. Así. Porque realmente es que me cuesta destacar a otro. Esa es la alineación que ha sacado Uruguay. ¿La he dado? No la he dado, ¿no? Es Rochette, Hernández Viña, Oliver Araujo. No, no le ha dado. En el centro del campo ha jugado Nico de la Cruz, Ugarte y Valverde, y arriba Araujo, Pellistri y Núñez. Darwin. Bueno, pues el equipo tipo. El equipo tipo de Bielsa, un 4-3-3. Y bueno, ya con Nico de la Cruz, asentado como centrocampista titular de esta selección. Y luego, el equipo que ha sacado Brasil, Alisson, Danilo y Guillerme, Militao Marquiños, en el centro del campo, Guimarães, Paquetá y Gómez. Joao Gómez, que ha tenido que cambiar Dorival Junior a los tres. A los tres. O sea, imaginaros, imaginaros el nivel de partido que habrá estado viendo el técnico brasileño, que ha tenido que cambiar a sus tres centrocampistas. Y arriba han jugado Rafinha, Rodrigo y Hendrik. Hoy no estaba Vinicius y la pregunta era ¿quién iba a sustituir a Vinicius? Y al final, el sustituto de Vinicius ha sido Hendrik, solo que lo que ha hecho Dorival ha sido meter en la banda izquierda a Rodrigo, que es a lo que hemos visto esta temporada ya varias veces en el Real Madrid. Rodrigo parece que está más cómodo en la banda izquierda que en la banda derecha, lo que pasa que como ahí está Vinicius, pues le tapa el sitio. Pero hoy que no está Vinicius, pues lo que ha aprobado Dorival es poner a Rodrigo en la izquierda y poner a Hendrik en la derecha. Y así es como ha suplido la ausencia de Vinicius. Rodrigo ha estado bien en el segundo tiempo, en el primero no me ha gustado mucho. La verdad que no ha intervenido mucho. Así que realmente es muy difícil, de verdad, destacar a alguien en el partido de hoy porque es que no se ha jugado mucho al fútbol, la verdad. No se ha jugado mucho al fútbol. No quiero insistir, pero esa es la realidad. Luego en el segundo tiempo, como os decía, Dorival ha sustituido a todos sus centrocampistas, también ha sustituido a dos de sus delanteros, ha cambiado a Rafinha por Rodrigo, sobre todo a raíz de la expulsión de Nández, que ha sido una expulsión muy clara, una entrada durísima a Rodrigo. A Nández le hemos visto en un par de tomas de televisión así cercanas, en un par de saques de banda, yo le he visto que respiraba con dificultad, o sea, que iba muy cansado, iba muy cansado y normalmente cuando un jugador está ya con falta de oxígeno, pues suele cometer ese tipo de errores. La entrada a Rodrigo es muy dura, con el pie arriba le dan todo el tobillo, es milagroso, que Robiño iba a decir yo, como estoy ya, que Rodrigo no haya sufrido una lesión, la verdad que los futbolistas tienen los tobillos de goma, porque es que si no, no se explica, a mí me hace eso Nández y me rompe el tobillo por 38 sitios, pero Rodrigo se ha escapado, se ha escapado vivo de esa durísima entrada de Nández y como digo, le ha tenido que avisar el barro al árbitro porque el árbitro no se había dado cuenta, el árbitro ahí estaba en su burbuja de partido de 41 faltas y 4 tarjetas y quería seguir por los mismos derroteros, pero luego cuando da el monitor y ha visto la acción, pues evidentemente ha expulsado a Nández y ahí a raíz de esa expulsión de Nández pues como que el partido ha cambiado un poco o como que Brasil o como que Brasil ha intentado que la película cambie un poco y ahí es cuando Dorival Junior pues ha hecho varios de esos cambios buscando, ha metido a Douglas Luiz por Paquetá, ha metido a Sabiño por Rafinha y a Pereira por Joao Gómez y a Martinelli por Rodrigo, claramente, y a Evan Ilson por Bruno Guimarães claramente cambiando centrocampistas por jugadores ofensivos para intentar aprovechar esa superioridad numérica, pero no ha habido manera, la verdad, no ha habido manera, ni siquiera ha habido grandes ocasiones en ese tramo final del partido y al final, pues como viene pasando en esta Copa América y como también ha pasado en varios partidos de la Eurocopa y concretamente en 3 de 4, pues nos hemos ido a la tanda de penaltis. Bueno, en este caso en la Eurocopa ha habido 3 de 4 prórrogas y 2 de esas 3 prórrogas han terminado ante penaltis. Aquí como no hay prórroga, pues en 3 de los 4 partidos salvo el de Colombia que tenéis por cierto el análisis en el canal, un partido en el que Colombia ha conseguido varios registros históricos de la Copa América, Colombia y James que también ha hecho historia, os invito a que lo miréis porque la verdad que hay mucho que ver de ese partido. pues eso, que salvo ese partido todos los demás cuartos de final de esta Copa América se han ido a los penaltis. Es la tercera vez en la historia de la Copa América que 3 de los 4 partidos de cuartos se van a la tanda de penaltis. Sucedió en el año 95, sucedió en la Copa América del año 2019 y esta es la, como digo, la tercera ocasión y nos hemos ido a los penaltis. Nos hemos ido a los penaltis y en los penaltis pues la verdad que los precedentes invitaban a no ser muy optimista con Uruguay. Uruguay había lanzado o había participado en 12 tandas de penaltis, había ganado 5, había perdido 7 y sus dos últimas tandas de penaltis contra Brasil las había perdido. Es verdad que la primera sí que la ganó y Brasil había ganado 8 de 14 pero venía de perder una tanda de penaltis contra Croacia en el Mundial, una tanda de penaltis en la que además falló la mitad de los penaltis que lanzó y hoy ha vuelto a repetir la misma faena. El primer penalti lo ha fallado Brasil y ahí ya sabéis que el que falla el primer penalti está prácticamente condenado. Al final ha tenido una oportunidad José Magiménez de liquidar la tanda, ha fallado también el penalti para liquidar la tanda pero luego a la segunda oportunidad ya Uruguay ahí no ha perdonado y se ha metido en las semifinales en las que se va a enfrentar a Colombia. Algunos detallitos sobre esta eliminación de Brasil. El primero que quería destacar con lo que han sido los jugadores brasileños con la calidad con el nivel técnico que tiene. Fijaos que en las dos últimas tandas de penaltis Brasil ha lanzado ocho y ha fallado cuatro. Falló dos de cuatro contra Croacia en el Mundial y ha fallado hoy dos de cuatro contra Uruguay. Así no se puede ganar una tanda de penaltis y más aún cuando tienes a un equipo con efectividad casi plena. Uruguay ha ganado hoy su sexta tanda de penaltis la sexta de su historia y en esas seis tandas de penaltis Uruguay ha tenido que marcar veintiocho de treinta penaltis veintiocho de treinta penaltis las únicas tandas de penaltis que ha ganado Uruguay fallando al menos un penalti fueron la de Ghana la famosa tanda contra Ghana en el Mundial de Sudáfrica aquel día falló el penalti Pereira y la de hoy pero hoy es la primera vez que Uruguay tiene un penalti para ganar una tanda lo falla lo ha fallado José Magiménez y aún así termina ganando la tanda siempre hay una primera vez para todo el caso es que Brasil sigue con su terrible racha sigue con una racha malísima de los últimos ocho partidos no amistosos solamente ha ganado uno el de Paraguay en esta Copa América 4-1 el mejor partido de Brasil el único partido bueno que ha hecho Brasil en esta Copa América bueno de verdad no digo que no haya sido bueno es que no ha sido ni bueno ni malo lo doy insisto no ha sido un partido no ha sido un partido de fútbol pero se va a esta Copa América con esa única victoria los otros tres partidos los ha empatado y claro una racha como esta de Brasil pues evidentemente es algo bastante bastante a señalar uno de ocho una victoria en ocho partidos no amistosos no tenía Brasil desde hacía 23 años en aquella ocasión lo llevó un pasito más allá ganó solo uno de nueve entre marzo y julio de 2001 y ya veremos a ver cómo se reconstruye esta selección que ahora pues se tiene que centrar en las eliminatorias donde evidentemente está en una situación bastante complicada bastante complicada ahora mismo está en zona de repechaje mira que este año se clasifica gente de Sudamérica pues Brasil está ahora mismo en el límite de las eliminatorias y la verdad que hombre hay que ser optimista porque Brasil es Brasil pero la situación desde luego no es nada sencilla y Uruguay que vuelve a una semifinales de Copa América la última vez que Uruguay jugó semifinales de Copa América fue en 2011 lo recordaréis todos en la Copa América de Argentina que Uruguay terminó ganando la final ante Paraguay por 3-0 eran los orígenes de esa dupla Luis Suárez y Cavani y ya iba coincidiendo con un poco el tramo final de la carrera de Forlán coinciden los tres en aquella final hoy hemos visto a Luis Suárez pues ahí en el banquillo animar mucho a sus compañeros Luis Suárez que solamente ha tenido unos minutos en el segundo partido de la fase grupos contra Panamá pero que está bueno pues está muy activo ahí en el banquillo animando mucho a los chavales y supongo que estará haciendo un trabajo más de mentor y de profe que de otra cosa porque Bielsa evidentemente pues no cuenta con él y ya con el nivel de partidos que quedan no sé si Luis Suárez va a poder jugar algún minuto más en esta Copa América pero bueno lo veremos y lo contaremos lo veremos y lo contaremos como estamos haciendo con todos los partidos de esta Copa América que estamos analizando uno por uno y esperemos esperemos que con los cuatro que quedan las dos semifinales la final y el partido por el tercer puesto tengamos un poquito más de suerte que con el partido de hoy y eso es todo amigos pues enhorabuena a los seguidores uruguayos que sé que sois legión enhorabuena muy merecida esta clasificación no por lo de hoy pero sí por el completo de esta Copa América en la que Uruguay está haciendo un muy buen papel para mí en mi opinión mejor que el de Brasil y por tanto en un empate técnico como el que ha habido hoy y más aún teniendo Uruguay que jugar con uno menos pues me parece justa la clasificación visto lo visto de cómo cada uno ha llegado hasta aquí tendremos un fantástico Uruguay-Colombia toco madera yo creo que sí yo creo que va a ser un buen partido y Argentina-Canadá será la otra la otra semifinal y ganó Uruguay loco y no jugó un gran partido y hasta hubo momentos donde era puro vértigo pura presión pero poca claridad y en el primer tiempo sobre todo Brasil le pudo haber marcado tuvo oportunidades claras de gol pero ¿a qué Uruguayo le va a importar ahora las formas? ¿a qué Uruguayo hoy le va a importar si Uruguay mereció o no mereció ganarle a Brasil? tampoco es que Brasil fue una tromba tampoco es que fue un Brasil que le pegó cuatro o cinco tiros en los palos pero Uruguay jugó a intentar taparle todos los espacios a Brasil no generó prácticamente situaciones de gol salvo en el primer tiempo una de Darwin Núñez pero Darwin Núñez terminó algo solo algo perdido algo peleando contra todos pero insisto le ganaste a Brasil lo sacaste de la copa a Brasil y ¿qué te va a importar cómo? y más si a todo eso le agregás la épica de que jugaste 10-15 minutos o más 10 contra 11 porque la realidad es que Nández se hizo echar como un boludo porque si vos me decís que pegás una patada de roja porque un futbolista se va solo y lo tuviste que frenar porque era gol o me voy bueno andate pero hacerte echar de esa forma yéndote diciendo fui a la pelota no, no pegate un planchazo un planchazo que quizás sin el VAR podía pasar pero que significó para Uruguay un quilombito más dentro de un partido que era muy complicado que ya hacía rato que lo tenía plantado en defensa y a la espera de algún error de Brasil y de que llegaran los penales y Uruguay tuvo hoy a Rojet que recién lo teníamos en pantalla como gran figura pero no solamente por los penales porque si no viste el partido te vas a quedar como muchas veces pasa en las series de penales que el arquero que gana la serie se erige como héroe pero no solamente Rojet es héroe por este penal que tapa sino también porque en el primer tiempo cuando Uruguay le estaba costando cuando Brasil empezaba a conectar a los Hendrik cuando Hendrik no puede capitalizar un error en la salida Rojet tapa mano a mano importante porque Uruguay ahí era más nerviosismo se llenaba de faltas pero no estaba pudiendo controlar verdaderamente el partido y este Brasil desdibujado apagado que siente que algo no le fluye como le fluía antes que tiene hasta les diría un dejo de mala suerte muchas veces si es que podemos utilizar o mencionar a la suerte como un factor yo trato de no llevar al terreno de la suerte los partidos de fútbol pero Brasil hoy podría haber tenido un poco más Brasil que jugó una Copa América discreta que tiene encima de sus futbolistas a la prensa y a los hinchas que no compran que no les gusta como juega este equipo que hace rato que sienten que la selección fracasa y fracasa y fracasa hoy dentro de lo que viene mostrando que debiera ser mucho más porque futbolistas tiene a pesar de que hoy no jugó Vinicius por estar sancionado futbolista que hasta ahora creo yo en la selección brasileña no ha demostrado lo que sí demostró en el Real Madrid hoy se pareció un poco más el seleccionado brasileño a ese Brasil protagonista que convierte al rival en un equipo defensivo en un equipo que tiene que estar concentrado metido mordiendo cargándose de faltas para poder maniatarlo reitero no se parece a esos Brasil que para ganarle tenías que jugar el mejor partido de tu vida no porque ni siquiera hoy estuvo ni cerca de ser el mejor partido de la vida de Uruguay Uruguay lo laburó Uruguay llegó a los penales y Uruguay ganó en los penales que en este formato es lo mismo que ganar 9 a 0 gente porque la verdad porque Uruguay prepara el partido con Colombia y Brasil prepara la vuelta para poner la carita y comerse las críticas y comerse el con estos jugadores no vamos a ningún lado y comerse el juegan bien en los clubes pero cuando se ponen la verde amarela se cagan todo eso que nosotros lo hemos vivido porque hoy siento que Brasil está pasando por un momento bastante parecido al que le tocó vivir a la Argentina y Uruguay que hoy no jugó como se pensaba que podía llegar a hacerlo de acuerdo a lo que venía mostrando fue un Uruguay insisto más 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 preocupado por estar bien parado más preocupado por la falta más preocupado por correr y meter que por intentar armar juego bueno no fue un partido en el que Uruguay estuvo cerca de armar juego como si lo pudo hacer en otros partidos hoy de la cruz más que enganche como lo venía haciendo fue el segundo marcador del equipo como si fuese un 5 tapón pero adelantado y marcando Valverde y Ugarte dos tipos que con la pelota saben hoy se dedicaron más a correr y a laburar tácticamente que a jugar a la pelota aunque jugar a la pelota también es correr y meter cuando el partido así te lo exige no no tiene una tarea fácil Uruguay en el partido contra Colombia Uruguay creo yo porque lo vengo diciendo desde hace rato no solo en esta Copa América sino también por lo que vi en las eliminatorias va por el buen camino empieza a encontrarle una forma y estos triunfos te agrandan porque no es que solamente vale ganar o no es que solamente en un proceso de armado de un equipo hay que ganar jugando bien y hay que siempre mantener una misma línea no no todos los partidos son lo mismo no sos un dream team hace poquito tiempo que Bielsa dirige a estos futbolistas hace poquito tiempo que estos futbolistas empiezan a incorporar el método de Bielsa que Bielsa es un entrenador que exige a los futbolistas al ciento por ciento con y sin pelota con una exigencia muy grande a la hora de recuperarla a la hora de jugar y que todo eso lleva un tiempo y que a veces cuando te topás con un rival que te chorea la pelota y que en algunos momentos logra romper con esa asfixia que plantea y te genera chance de gol y te tenés que rearmar y ganar un partido como el que hoy ganó Uruguay como equipo te agranda y cuando un equipo se agranda puede conseguir cosas importantes y Uruguay tiene algo que creo yo que en algunos momentos termina inclinando la balanza a su favor que es mística Uruguay tiene mística Uruguay es conjuntamente con Argentina el que más Copas América ganó Uruguay es una selección que aún habiendo tenido un bache largo de caída futbolística te metió una Copa América en el año 95 te volvió a meter una Copa América en el año 2011 la caída significativa que tiene el fútbol uruguayo en lo que respecta a clubes no impactó del todo del todo en el seleccionado nacional en términos de que por más que en algún que otro mundial en los últimos 30 40 años Uruguay se ha quedado afuera o ha tenido que llegar al repechaje para poder ganarlo Uruguay disminuido en el fútbol local igual siempre sacó a relucir esa chapa que hoy y casi siempre lo convierte en un rival duro si yo me pongo a pensar en una hipotética final contra Uruguay porque creo que Argentina va a ganarle a Canadá es la obligación de Argentina ganarle a Canadá y llegar a la final por cómo se ha dado esta Copa América en la cual tuviste un grupo relativamente accesible tuviste un cuarto de final contra Ecuador cuando te podría haber tocado Brasil Uruguay Colombia bueno a mí dame Ecuador antes que a esos tres ahora te viene Canadá cuando te podría tocar de vuelta Uruguay Brasil o Colombia entonces en términos de la selección argentina pensar en una hipotética final contra Uruguay que te va a comer que no te va a regalar nada que no va a tenerte respeto que no va a estar pensando en sacarse la foto con los jugadores de la selección argentina sino en comerles el hígado y teniendo en cuenta que el nivel de la selección argentina no es el ideal a pesar de que sigue ganando y que juega mal y y y Messi no se muestra del todo bien e igual pasa por penales lo cual demuestra que esa energía todavía sigue vigente aún habiendo sido campeón del mundo campeón de América quieren seguir compitiendo no es sencillo imaginarse un partido final contra Uruguay en el que no te tengas que pelar el culo la realidad es esa los uruguayos se van a pelar el culo van a tener que ganar la Colombia no es para nada fácil Colombia te diría yo que de los últimos 20 30 años está en su mejor momento James Rodríguez que con la camiseta de Colombia juega diferente con la camiseta de los clubes Luis Díaz creo yo que hoy es el mejor futbolista del continente o el que mejor presente tiene y Uruguay tiene que contrarrestar el no tener capaz que jugadores tan desequilibrantes o que te puedan ganar un partido solos con este trabajo en equipo que viene logrando que hoy no tuvo su mejor versión pero que va asimilando y va consiguiendo una forma Uruguay creo yo que hoy sacó uno de los triunfos más importantes de los últimos tiempos porque Brasil a pesar de todo lo que he mencionado en este video sigue siendo Brasil y cuando llegan los momentos de si ganás pasás y si no te vas a tu casa Brasil juega diferente y a Brasil se lo respeta diferente hoy Uruguay le tuvo respeto a Brasil respeto en el sentido de que no fue a vamos como los equipos vamos para adelante como los equipos vamos vamos no hoy fue presionamos presionamos y si no se puede vemos como nos arreglamos y capaz que salteamos línea o capaz que tratamos de ensuciar un poco el partido y hoy Uruguay le ganó a Brasil gente echó a Brasil de la Copa América mientras escuchan las sirenas de fondo en New Jersey porque estoy en vísperas de la cobertura del partido de Argentina con Canadá Uruguay se lleva de Las Vegas toda la ficha saltó la banca en Las Vegas Uruguay saltó la banca y y les diría que se va moldeando un equipo o un grupo de jugadores que todavía son jóvenes pero ya empiezan a brillar en Europa los Darwin Núñez Valverde Ugarte un tipo como de la cruz que siempre lo he reconocido siempre lo he reconocido como un futbolista a mi criterio completo y en el fondo y esto lo quiero marcar menos mal que no me olvidé la hipotética pérdida de cara al final de la Copa América de Ronald Araujo Ronald Araujo es el estandarte de la defensa de Uruguay yo creo que tiene un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha y si no es un desgarro es un desgarro gente lo que pasa que vieron que hay veces que no quieren decir la palabra desgarro porque con un desgarro no podrían jugar y hay veces que los jugadores se terminan imponiendo y quieren jugar igual a pesar de estar desgarrados en condiciones normales Araujo no juega ni la semi ni la final y es una pérdida muy importante para Bielsa y para el seleccionado uruguayo es el líder de la defensa juega en el Barcelona te acomoda el boliche y hoy a los 32 minutos Uruguay lo perdió se fue prácticamente llorando la sensación que da es que la Copa América no la vuelve a jugar Ronald Araujo y habrá que ver ahora cómo rearma Bielsa el sistema defensivo esta es una muy mala noticia para Uruguay por consiguiente una muy buena noticia para Colombia porque no es lo mismo tener que atacar a Ronald Araujo que tener que atacar a otro futbolista gracias a todos por estar ahí les mando un abrazo y mis felicitaciones al pueblo uruguayo que sé perfectamente que miran mucho este canal les agradezco por eso realmente yo lo voy a seguir diciendo a mí me pone contento cuando gana Uruguay aunque estamos muy cercanos a un momento donde me va a chupar un huevo que gane Uruguay que voy a querer que pierdan es lógico pero mientras tanto debo reconocerles que eso que ustedes demuestran hacia nosotros porque yo sé que nos odian y está bien que así sea porque cuando llegue el momento de medirnos qué carajo me va a importar la buena onda el mate la hermandad uruguaya-argentina todo bien pero yo sé perfectamente que tienen una gana de ganarnos que tienen una gana de cortar toda esta racha de Argentina que tienen una gana de decir ah mirá acá tenés a a tu hermanito ah ustedes que se creen que nosotros los miramos de abajo mirá como te la ponemos lo sé y está bárbaro porque eso es fútbol y porque así lo sentimos los rioplatenses lo sentimos así y nos gusta sentirlo así y en parte también nos gusta que ustedes le hayan ganado a los brasileños porque también ustedes se toman el partido contra Brasil de alguna u otra forma como lo tomamos nosotros hay ganó un duelo futbolístico impresionante contra Brasil yo no esperaba que sufriera tanto ¿por qué? porque Brasil en la fase de grupos había dejado más dudas que certezas y Uruguay había sido un dechado de virtudes sin embargo yo siempre fui consciente de que esto era un clásico de que era otro precio de que Brasil nos iba a regalar y de hecho no lo hizo incluso fue un equipo agazapado calculador que le cerró el mediocampo Uruguay que le cerró sobre todo las bandas Uruguay y que esperaba su momento para lanzarle balones largos a Rafinha a Hendrik a Rodrigo porque de eso depende hoy en día esta Brasil reducida que si se dan cuenta ni siquiera tiene un 9 un 9 tipo el emperador Adriano Ronaldo el mismo Richarlison que ni es comparable con los que mencioné antes no 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 pero al menos era 9-9 o el mismo Gabigol 9-9 no Brasil tiene llegadores llegadores unos que dicen ser 9 que dicen ser delanteros pero son llegadores son más extremos media puntas entonces Brasil le apuesta al juego largo y en algunas ocasiones le salió la idea con algunas escapadas de Rafinha un mano a mano que tapó muy bien el chino Rochette gran figura de esta serie y otro en donde Rafinha también se escapó algunas cositas de Rodrigo de Hendrik pero Brasil no tuvo una gran dimensión trató de bloquear a Uruguay y trató de complicarle el duelo a Uruguay trató de llevarle un terreno de disputa de lucha y Uruguay también porque ambos se bloquearon había tanta tensión en la cancha era uno de esos duelos de Mundial de Copa América es que este es un partido legendario lo vimos en el 50 bueno no lo vimos pero sabemos que se disputó en el 50 lo ganó Uruguay en el Maracanazo también sabemos finales de Copa América múltiples finales de Copa América entre estos dos han jugado mano a mano en Copa América en fase de grupos siempre se encuentran siempre es picante siempre es difícil y siempre reñido hay pocas oportunidades en el primer tiempo vimos un Uruguay un poco mejor con algunas jugadas de peligro recuerdo ese que casi termina en autogol de Militao también una jugada cruzada en donde los uruguayos increíblemente no pudieron convertir pero ya era un poquito mejor Uruguay Brasil lo bloqueó medianamente bien al equipo celeste y tuvo algunas escapadas sin embargo el problema no solo en el primer tiempo sino en todo el partido fue el árbitro o sea yo creo que no se jugaron 30 segundos 40 segundos de corrido porque siempre había un guadañazo otro guadañazo cortaban iban los brasileños cortaban los uruguayos a guadaña iban los uruguayos cortaban los brasileños a guadaña así fue constantemente todo el partido mucha tensión mucho ajedrez nadie quería perder el balón nadie quería regalar un metro se jugó como un clásico cerrado disputado peleado muy distinto a lo que yo tenía en mi mente yo tenía en mi mente una selección uruguaya ganando las bandas una Brasil descontextualizada desordenada que no marcara nada que no marcara bien y que Uruguay le ganara en el tiempo regular pero no sucedió así hubo mucho nervio pocas opciones en la primera mitad y en la segunda mitad casi que el partido se planchó o sea Uruguay lo intentaba de vez en cuando pero no se le daban las cosas lo mismo Brasil estaban ahí como mirándose tensionantemente era como esas películas del viejo oeste que cada uno así como que se llevaba la mano al costado del arma así así pero nadie se hacía nada estaban así estaban como midiéndose el aceite cada uno yo decía pero ¿dónde está la creatividad? no no existió hubo así mucha guadaña este árbitro como dejó pegarlo y no sacaba amarillas no le sacaba amarillas a los brasileños no le sacaba amarillas a los uruguayos los uruguayos sobre todo en el primer tiempo pegaron muchísimo y nada me acuerdo una de este Ronald Araujo que salió lesionado que le pegó a Hendrik de atrás lo tumbó no le sacaron ni la lengua otra de otros uruguayos lo mismo los brasileños también pegaron y el árbitro no no como que siempre trata de mantener todo en sana paz pero esto no es mantener todo en sana paz si es guadañazo es amarilla es que es muy sencillo es muy sencillo quizá debe ser una directriz de la Conmebol quiero pensar mal que llegue y le mencione a los árbitros no no condicionemos el partido desde el primer tiempo en lo posible dejemos que no haya ninguna amarilla sino recién hasta el segundo tiempo que aparezcan las amarillas yo creo que es directriz de Conmebol porque es muy extraño sucede en todos los partidos así metan y metan patadas no nada una amarilla pero ya si es al borde de la cárcel y es que esa es la constante en este tipo de partidos clásicos donde no hay muchos espacios se pegan demasiado aunque en el primer tiempo tuvimos más opciones que en la segunda mitad en donde básicamente si se dedicaron a darse duro a darse guadaña neta y limpia y no mucho más en el primer tiempo como les mencionaba tuvimos el casi autogol de Militao la que se comió Darwin Núñez tremendo centro que le metieron y Darwin en serio me caes bien me caes muy bien porque tienes ese pelo así como de samurái pero Darwin no te puedes comer ese gol o sea en el área chica para donde cabeció Darwin eso le quedaba a Cavani o sea a mí de otra época y era golazo le quedaba a Lucho Suárez de otra época y era golazo no te puedes comer esa opción contra Brasil son muy poquitas no las puedes desperdiciar y se la comió Darwin Núñez solo solito solo también tuvimos otro centro acostado donde ningún uruguayo la pudo empujar y las dos escapadas de Rafinha una en donde se fue mano a mano contra Rochette la salvó Rochette y otra en donde también quedó no mano a mano porque tenía la marca de otro uruguayo ahí cerquita pero de todas maneras la salvó Rochette eso fue el primer tiempo ya en el segundo tiempo muchos disparos altos de Uruguay sobre todo de Valverde alguno a las manos de Alison Becker pero no fue de demasiado peligro un disparo de Hendrick por ahí Languio que controló bien Rochette pero no mucho más porque se dedicaron a meter guadaña de un lado y del otro no se jugaban 30 segundos seguidos y hubo tanta guadaña que llegó la expulsión de Nathan Nandes Nathan Nandes que irónicamente a Nathan Nandes le pegaron muchísimo en el primer tiempo incluso también en el segundo tiempo pero terminaron echando a Nathan Nandes ¿por qué? así es la ironía del fútbol así es el VAR y así son los árbitros dejan y dejan pegar el tipo se calienta y luego va y se hace echar ¿por qué? por mala dirección arbitral suele suceder pero que merecía la roja sí es increíble como Herrera no lo expulsó de primerazo hermano yo cuando vi cómo le agarró el tobillo yo dije este muchacho casi lesiona a Rodrigo o sea menos mal Rodrigo no tenía bien afirmado el botín ahí en la cancha porque yo creo que se le llevaba sí el tobillo 3-5 meses por ahí de 2 a 5 meses la lesión de Rodrigo porque fue mal fue muy mal Nathan Nandes ahí abajo quería ir por el balón no alcanzó y se llevó el tobillo de Rodrigo clara roja pero el árbitro Darío Herrera este argentino no 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 amarilla amarilla cuando desde el bar le dijeron dale hermano no puede ser que saques amarilla cuando eso es una obvia roja y lo peor es que necesitó varias repeticiones cuando en la primera repetición cuando yo miré yo dije no me quiero ni imaginar donde me metieran un guayazo así donde me metieran un patadón de esa manera bravísimo lo peor es que Nathan Nandes estaba protestando yo creo que de pronto le estaba protestando por todo lo que le habían pegado a él pero no por la jugada quiero ser bueno y creer eso porque eso no lo puedes protestar no lo puedes protestar que el árbitro lo dirigió mal si en general debe haber sacado muchas amarillas pudo haber evitado que el partido se cortara tanto pero que le vas a pedir a Herrera a Herrera no se le puede pedir nada es que yo lo vi en la fase de grupos este creo que le dirigió un partido a Colombia si este Colombia Paraguay creo que el dirigió ese dejó pegar y pegar y pegar entonces que le vamos a pedir nada pero lejos de ese asunto aquí es donde viene el reproche para Brasil porque Uruguay se quedó con uno menos al minuto 74 tenía tiempito Brasil tenía hasta los 90 más la edición que fue de 5 tenía oportunidades para llegarle a Uruguay pero cuántas veces le llegó a Uruguay de forma clara le echó el arco abajo a Uruguay acaso el tirito de Henry y ya está Uruguay defendió muy bien típico de Uruguayo cuando tienes uno menos ahí es cuando te agrandas más defiendes mejor Uruguay con Bielsa ahora le ha sumado intensidad fútbol pero los uruguayos siempre han tenido el aguante la garra el pundonor la polenta siempre han tenido eso los uruguayos entonces yo decía como oh le echaron un Uruguay ahora sí que se va a agrandar Uruguay y efectivamente se agrandó y Brasil no sabía por dónde entrar que no tiene creatividad tiene jugadores que tú miras y dices oh esto está en el Real Madrid este en el Arsenal este por allá este por allá pero luego los juntas a todos y no o sea no es una selección como que te meta miedo así como en el pasado que tenía Kaka Ronaldo Ronaldinho tenía Adriano no no Cafu Rivaldo Roberto Carlos y tú decías como viene Brasil no ahorita es una Brasil que incluso yo diría que es más baja que la Brasil de Tite la Brasil de Tite todavía te competía y tenía más modos de juego pero esta Brasil le cuesta es que Dorival llegó hace poco también hay que tener eso en cuenta después de que se fue Tite contrataron a Diniz no le sirvió nada con Diniz fue un desastre defensivo y ofensivamente era un carnaval y contrataron ahora Dorival y Dorival lleva unos pocos partidos está tratando de recomponer el camino pero como los resultados no se le dan entonces su puesto está tambaleando no sé cómo quede ahora de cara a la Confederación Brasileña de Fútbol pero queda bastante complicado Brasil porque irte en una Copa América sin demostrar mucha idea y ante Uruguay eso pesa eso pesa bastante con jugadores que les faltó demasiado en cuanto a creatividad mientras que Uruguay soportó aguantó su negocio era ir a los penales y llegó a los penales ganó el sorteo Uruguay y ahí yo lo tenía claro Uruguay va a avanzar a la semifinal yo estaba viendo el partido con mi papá y mi papá me dijo no, no eso siempre no es así porque vea lo que le pasó a Venezuela contra Canadá y yo le dije pero cómo va a comparar usted a Venezuela con Uruguay no, obviamente Uruguay va a eliminar a Brasil en los penales eso se sabía hombre algún uruguayo sospechaba de pronto por la cábala de pronto porque el respeto a Brasil pero yo lo tenía claro porque Uruguay empezaba pateando y porque yo le veía la cara a estos jugadores de Brasil y porque yo veía en Rochette a un arquero más completo que Alisson o sea Alisson es verdad está jugando en Inglaterra es arquero a Liverpool no es un mal arquero pero hoy en la comparativa a mí me gusta más como arquero Rochette ahí sí lo sé me pueden agarrar a guadañazos todo lo que quieran pero si a mí me dicen bueno ¿con quién vamos al arco? y con Rochette con Rochette me parece un arquero que le da más seguridad al equipo y Alisson es más en la fase de grupos en el partido contra Colombia yo lo vi como haciendo unos saques malos lo vi como ido o sea Brasil no tiene como esas garantías del pasado en el arco que tú decías como qué bravo es hacerle un gol a Brasil y Alisson es bueno pero tampoco es Dida ¿no? tampoco es como la reencarnación de Tafarel que Tafarel ni siquiera era tan buen arquero pero Brasil en términos generales a lo largo de su historia siempre ha tenido buenos arqueros pero en esta ocasión yo veía que en el mano a mano ahí en los penales Uruguay le iba a sacar la diferencia a Brasil eso se notaba desde cómo estaban los jugadores y se sintió empezó pateando Uruguay disparo de Valverde obviamente el Alcón no iba a fallar 1-0 luego llegó la responsabilidad para el otro del Real Madrid para Militao y Militao fue aleccionado por parte de Sergio Rochette porque llegó y le atajó ese disparo ahí cuando yo vi que Rochette le tapó ese disparo a Militao yo dije listo clasifico a Uruguay papá me decía no, no, espere, espere espere, ¿qué? yo ya sabía luego llegó Betancourt y marcó el 2-1 y Brasil empezaba como a temblar Andreas Pereira marcó el descuento luego Uruguay mediante Georgian de Arrascaeta qué bien que pateó Georgian de Arrascaeta excelente allá arriba marcó Brasil el 3-1 y ya Brasil estaba temblando llegó este Douglas Luiz y pegó en el palo el disparo y ya parecía que Brasil estaba liquidado que Brasil estaba acabado pero llegó José María Jiménez y pegó su disparo y le atajó a Alisson cuando le atajó a Alisson tenía una vida más Brasil pero también tenía match point Uruguay ese match point de Uruguay se sabía que lo iba a aplicar si Brasil no convertía convirtió Martinelli pero desafortunadamente para Brasil llegó el disparo de Ugarte este 5 tan interesante que tiene Uruguay porque aquí en medio campo tan bueno que tiene Uruguay llegó Ugarte pateó y acabó con la mentira de Brasil bueno en realidad nunca fue verdad siempre fue un equipo dudoso el brasileño Uruguay era la que tenía que avanzar y a la larga avanzó vamos a revisar ahora el uno por uno Sergio Rochet gran figura del partido salvó esos dos mano a mano y luego en los penales y pues atajó uno y el otro dio en el palo pero yo creo que también le iba a atajar el chino porque iba al costado donde él se lanzó entonces adivina la punta muy bien y es un arquero que le mete miedo a los rivales ahora en cuanto a los centrales Ronald Araujo pegó demasiado le vieron a sacar amarilla salió lesionado tiene problemas ahí Uruguay ha tenido problemas a lo largo de toda la Copa América Uruguay en cuanto a la conformación de la defensa tanto los laterales como los centrales cada tanto el técnico cambia los dos laterales o cambia los dos centrales no está muy certero Bielsa en esa cuestión sacó a Ronald Araujo también por un golpe Olivera pues ahí respondió Matías Viña también salió como tocado Nathan Nández fue expulsado tiene que recomponer la defensa Uruguay de cara al partido ante Colombia pero la defensa en términos generales respondió a pesar de que tocó ponerle curitas tocó ponerle banditas a cada sector de la defensa ahora en el mediocampo Ugarte es muy bueno me parece un gran jugador del lado de Uruguay Valverde siempre interesante ahora los tres de adelante me faltó un poquito más de Maxi Araujo que creo que es de los mejores extremos que tiene la Copa América pero me quedó a deber también porque lo neutralizó demasiado Brasil en general se neutralizaron entonces muy complicado así Nicolás de la Cruz siempre que él metía algún centro como que había complicaciones para Brasil pero no fue tan gravitante en el juego como yo hubiera esperado Facundo Pelistri trataba de ganar la banda constantemente pero no se le dio el partido que nosotros hubiésemos imaginado no tuvo un nivel tan alto Darwin Núñez se comía ese golecho y es que es complicado defender a Darwin Núñez si se come goles dentro del área chica así es muy difícil ahora los que ingresaron José Magiménez como les dije golpeado Araujo ingresó José Magiménez y ahí Uruguay pues tuvo que hacer esa primera recomposición de la defensa la otra recomposición llegó gracias a la salida de Viña el ingreso de Sebastián Cáceres esto ha sido algo constante en el fútbol de Uruguay a lo largo de los partidos en esta Copa América que o cambia los laterales o cambia los centrales tiene complicaciones ahí también salió Nico de la Cruz ingresó Betancourt ya como para darle un poco más de resolución ofensiva a Uruguay como para equilibrar más esa mitad del campo salió Pelistri ingresó Varela pero no se sintió mucho esto porque ya estos cambios se dieron posteriores a la expulsión entonces tanto Varela como Georgian de Arrascaeta que salió ahí Darwin Núñez que salió molesto obviamente Darwin Núñez ingresó de Arrascaeta cuando se dieron estos cambios de Varela y de Arrascaeta Uruguay estaba en una faceta netamente defensiva estaba tratando de soportar los poquísimos intentos de Brasil porque tampoco vamos a decir que Brasil oh Dios mío le tiró el arco abajo no no Brasil tenía el balón ya está pero con el balón que hacía nada ahora del lado de Brasil Alisson pues en el partido que lo hayan exigido así muchísimo no o sea disparos francos francos al arco no tuvo tantos Uruguay y Alisson en los penales respondió con la atajada pero sus compañeros no lo ayudaron ahora de la defensa estuvieron bien en términos generales les ganaron a los centrales tanto a Marquinhos como a Militao en ese centro en donde increíblemente los dos se durmieron y les cabeció en el área chica Darwin Núñez pero lejos de eso que fue un error gravísimo porque si Darwin Núñez hubiera estado finito pues listo 1-0 se acabó ahí el partido porque yo creo que Brasil no tenía fuerza para empatarle a Uruguay de ninguna manera ahí se durmieron pero de resto respondieron en cuanto a la defensa de Brasil ahora en el mediocampo Guimarães y Joao Gómez otra vez esa falta de creatividad esa falta de paz en profundidad lo mismo Paquetá 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 que Paquetá para solo dar guadañazos desde atrás muy mal Rafinha tuvo dos mano a mano erró los dos mano a mano que podemos hacer Rodrigo quedó a deber mucho Rodrigo en esta Copa América o sea si uno le dicen que Rodrigo es jugador del Real Madrid o sea si uno no ha visto ni un partido Rodrigo en el Real Madrid y se lo lanzan ahí un partido contra Brasil y uno le dicen ojo ojo que el 10 es del Real Madrid y uno dice pues y la verdad y Hendrik no le puedes echar toda la responsabilidad a un pelado de 17 años muy complicado muy complicado o sea Hendrik está en proceso pero obviamente los uruguayos lo referenciaban de a 5 de a 6 de a 3 de a 2 siempre le hacían doblajes triplicaban las marcas entonces muy difícil para Hendrik él solo contra todos casi que imposible ahora los que ingresaron ¿quiénes modificaron el curso de las cosas? nadie yo aquí no sentía ninguno gravitante como para mencionar que oh Dios mío no Martinelli entró a amagarse al viento lo mismo Eva Nilsson Sabiño iba por allá una banda y perdía y perdía el balón Douglas Luis lo mismo András Pereira lo mismo es una Brasil que parece que no hubiera llegado todavía el parche del pez del e-fútbol de nada de nada es una Brasil que desde la camiseta desde el escudo si te mete miedo miedo te va a meter obviamente porque es Brasil pero es de la historia es del abolengo pero así futbolísticamente en el mano a mano compitió riñó pero en términos de creatividad futbolística Brasil se va a esta Copa América con muchísimas dudas con muchísimas dudas o sea si quería resolver algo aquí de cara a la eliminatoria va a tener que trabajar bastante Dorival bastante y tiene que encontrar un 9-killer tiene que recomponer tiene que mirar si esos son los que si funcionan es cierto que hoy no tuvo a Vini pero también cuando ha estado Vini tampoco es que tenga un fútbol espectacular y depender mucho de un jugador ha sido lamentable para Brasil en el pasado y en el presente tiene que depender de el equipo no del jugador lo va a mostrar a Argentina también cuando quedó campeona que no dependió solo de Messi sino dependía de un equipo de un colectivo tal parece que si no está Neymar la creatividad escasea de verdad la creatividad escasea bastante Neymar estaba en la tribuna y en un momento yo creo que si Neymar ingresaba así como está lesionado y todo hacía un poco más que varios de los que estaban ahí dentro de la cancha y del lado de Uruguay Uruguay cuando tiene que jugar juega cuando tiene que pegar pega cuando tiene que aguantar aguanta y cuando tiene que ir a penales gana eso es la celeste Uruguay no ma Uruguay no ma que va a jugar contra quién contra Colombia desde el momento en el que vi que Brasil se comió el primer penal yo dije nos toca contra Uruguay desde ahí ya estaba nervioso estoy nervioso porque Uruguay es una selección muy complicada porque el técnico que tiene conoce demasiado a Colombia y casi que tiene de hija la selección Colombia Colombia creo que solo le pudo ganar un partido a Bielsa ¿cuál fue? el de la Copa América del 99 aquella noche cuando Palermo erró los tres penales Colombia le ganó esa Argentina 3-0 creo que Bielsa era el técnico de esa Argentina de resto a Colombia le ha costado horrores con Bielsa no sé si Colombia contra Bielsa gana otro partido no o sea ni siquiera cuando estaba en Chile no 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 a Colombia le cuesta muchísimo contra Bielsa Bielsa tiene leído al fútbol colombiano hace como como 25 años fácilmente hace como 25 años que Bielsa tiene leídísimo al fútbol colombiano increíble como Bielsa nunca dirigió Colombia Uruguay lo contrató Uruguay sabe que tiene un gran técnico un técnico que exige a sus jugadores hasta el último minuto y Colombia llega con la confianza en alza será una gran semifinal será una semifinal en la que estaré nervioso obviamente porque contra Uruguay no hay nada seguro Uruguay es una selección que además tiene sangre en el ojo debido a que en la última Copa América en la de 2021 Colombia eliminó a la Celeste en cuartos de final por medio de disparos desde el punto penal ese día en donde Mina hizo esa idiotez que yo nunca la patrociné eso es cosa de Mina eso no es cosa de yo vaya y bailele a los uruguayos eso es cosa de Mina yo me separo totalmente de lo que hizo el sujeto pero así es el sujeto afortunadamente hoy en día en Colombia no es titular es un suplente bastante lejano a la que no juegue ni un minuto pero eso fue lo que sucedió entonces Uruguay tiene sangre en el ojo se hará básicamente lo mismo que en la Copa América anterior en donde el que gane va a jugar contra Argentina si porque no nos digamos mentiras pues Argentina está ahí se sabe eso se sabe lo saben hasta los canadienses yo creo lo saben todo el mundo todo el mundo sabe eso entonces aquí el que gane va a enfrentar a Argentina como sucedió en la Copa América anterior en donde ganó Colombia y jugó contra Argentina en la semifinal esta será una semifinal de alta tensión una semifinal en donde yo creo que los uruguayos no están tranquilos pero nosotros los colombianos tampoco el caso es que Uruguay se metió a la semifinal la celeste tiene la confianza al alza se quedó sin Nández tiene que recomponer la defensa pero eliminar a Brasil siempre te agranda y siempre te da una fe espectacular Uruguay no más señoras y señores como de público conocimiento la selección uruguaya le ganó por penales a Brasil en los cuartos de final de la actual Copa América y se enfrentará en semifinal a la selección colombiana tenemos uno de los mejores partidos de la Copa América por ver Uruguay-Colombia más adelante vamos a analizar todos los cruces que tenemos de la Copa América y de la Eurocopa las cuatro semifinales así que ahora mejor primero hablemos del partido de Uruguay contra Brasil un partido que el fútbol tuvo poco y nada la realidad es que el partido estuvo muy trabado pero no trabado en cuanto a parejo que también fue parejo sino trabado en cuanto a que se cortaba todo el tiempo el partido con agresiones con faltas no tanto faltas de alto vuelo sino más bien faltitas pero son faltas que paran el partido bueno hubo un expulsado también que fue Nathan Nandes creo que el resumen del partido se basa en la cantidad de patadas que hubo 26 fulles cometidos de Uruguay y 15 de Brasil es una locura ese número de faltas para un partido de 90 minutos porque recordemos que en la Copa América no hay alargue pero bueno yendo de atrás para adelante lo que fue el partido un primer tiempo muy igualado y un primer tiempo que se terminó dando como se esperaba un Brasil replegado un Brasil un poco más entre comillas metido atrás porque estaba más defensivo y saliendo de contra fíjense que la jugada más clara de Brasil se dieron a pase largo y un Uruguay con presión alta tratando de jugar a su juego y tratando de lastimar en alguna jugada puntual en el primer tiempo hubo 4 jugadas claras para mí 2 de cada lado y las 2 las protagonizaron los mismos futbolistas de parte de Uruguay Darwin Núñez tuvo un cabezazo que creo que cabecea bien pero rebota el militado y se va al córner esa jugada fue buena y otro cabezazo que lamentablemente lo desaprovecha para mí la jugada más clara del partido un centro perfecto a Nathan Nantes a medida y Darwin que tenía el cabezazo justo para meter el gol termina errando del arco lamentablemente se le va por arriba al travesaño creo que esa fue la jugada más clara del partido sinceramente no solamente Uruguay sino del partido en sí porque fue un partido donde no hubo muchas llegadas y Darwin tuvo un cabezazo bastante claro que no pudo aprovechar lamentablemente y de Brasil hubo 2 jugadas en este caso de Rafinha la primera fue enseguida al minuto o a lo segundo mejor dicho del cabezazo claro de Darwin sale contra Brasil y queda Rafinha mano a mano después de una buena jugada individual y la ataja Rochette dicho sea de paso hay muy pocos futbolistas contándolos de Uruguay contándolos Brasil y contándolos que entraron desde el banco estamos hablando de más de 25 jugadores hay muy pocos jugadores que hoy han tenido un buen partido porque ni Uruguay ni Brasil han jugado bien y el partido se basó en cagarse a patadas Rochette fue uno de los que tuvo un buen partido el penado atajado es un plus pero el partido de Rochette fue muy bueno no quiero decir que fue la figura porque cuando decimos que las figuras el arquero das a entender que lo cagaron a pilotazos y hoy Uruguay no sufrió tanto la realidad es que Brasil no pateó tantas veces el arco pero las veces que tuvo que entrevenir Rochette lo hizo con mucha seguridad y no solamente por la que la ataja Rafinha que mencioné recién después hubo otra también que la deja picar Viña insólitamente y define Rafinha y la ataja Rochette sino también por la cantidad de veces que Rochette se anticipó a la jugada la cantidad de veces que cortó rápido los corners que también salió con seguridad creo que Rochette hoy le brindó a Uruguay una seguridad que te tiene que brindar un arquero en esta clase de partidos en Uruguay-Brasil que está trabado que se están cagando a patadas el arquero seguro es lo más vital en esta clase de partidos y por Rochette en parte Uruguay termina clasificándose pero bueno en el primer tiempo como les conté hubo dos jugadas claras de cada lado ninguno de las dos selecciones pudo aprovecharlas en el segundo tiempo creo que hasta el minuto 73 también fue un partido igualado poquitito 5% ponele mejor Uruguay daba la sensación de que Uruguay era la selección que más chances tenía de convertir de la poca diferencia que hubo entre los dos porque era muy igualado pero Uruguay por lo menos llegaba al área rival intentaba con Darwin con Max Araujo con Pelistri pero por qué mencioné específicamente el minuto 73 porque en ese minuto expulsan a Nathan Nandes en un partido muy igualado y muy parejo como fue este una expulsión te cambia todo porque es un partido de ajedrez es detalle por detalle y un jugador menos te puede cagar el partido para mí bien expulsado a Nandes para mí está bien expulsado porque Nandes va directo al jugador de Brasil que era Rodrigo no toca la pelota en ningún momento fue muy fuerte Nandes y termina siendo una infracción para mí de expulsión creo que Nandes que encima Nandes estaba teniendo un gran partido eran los pocos futbolistas que iba a resaltar o iba a rescatar en el análisis cuando diga qué jugadores jugaron bien pero la expulsión termina perjudicando obviamente su partido y el partido Uruguay porque después de ahí últimos 20 minutos hubo dos cosas que no entendí primero el cambio de Marcelo Bielsa ya lo dije en reiteradas ocasiones cuando yo critico a un entrenador no considero que yo sea más que el técnico porque seguramente muchos dirán este pelotudo debe de creer que sea más que Bielsa claramente no Bielsa dirige hace 30 y pico de años lo elogia Guardiola y yo hablo de futbol en mi computadora yo sé la diferencia que hay quédense tranquilos soy la primera persona que sabe la diferencia que hay entre cualquier ser humano común y corriente como yo y Bielsa que es un entrenador del carajo dicho esto si me permiten quiero que me expliquen dos cosas de Bielsa la primera por qué saca Darwin Núñez por derrajaeta por qué ese cambio Uruguay después de ese cambio resignó todo tipo de ataques yo entiendo que es un partido duro que se están cagando a patadas entiendo que Uruguay tenía un jugador menos pero estar 25 minutos sin patear el arco sin tocar el área rival con Darwin Núñez era ideal aparte si querés meter a la rajada te lo podés meter por Max Araujo en todo caso pero resignar el ataque de esa manera Darwin Núñez es un delantero que tiene mucha potencia un buen porte físico que te puede salir de contra creo que era ideal para Darwin cómo iba a jugar Uruguay a partir de la expulsión me termina sacando para mí un error y lo quiero decir porque si Uruguay se quedaba afuera lo íbamos a remarcar pasó lo quiero decir igual y después otra cosa que tampoco entendí de Bielsa que esto sí que lo remarqué después del partido de Uruguay contra Estados Unidos no lo subí a YouTube pero bueno lo hice en el stream y estaba guardada la voz no entendí en el momento y tampoco entiendo ahora por qué Marcelo Bielsa el entrenador de la selección uruguaya puso a todos los titulares contra Estados Unidos en el último partido de la fase de grupos no entiendo y no encuentro una razón lógica para ese acto porque por empezar era un partido que a Uruguay no le importaba en absoluto ese día Uruguay podía perder y quedaba primera de grupo igual es decir que no se jugaba nada segundo la selección de Bielsa es una selección entre otras cosas que se caracteriza por la presión alta por estar constantemente corriendo es un equipo muy táctico el de Bielsa para jugar de esa manera necesitas que los jugadores estén al 100% físicamente si sabés que a partir de cuarto y de final se te vienen todas finales porque era Brasil Colombia y si pasás seguramente se era final con Argentina para qué exigís físicamente a los jugadores en un partido que no se juega nada a 4 o 5 días de jugar con Brasil hoy se notó mucho que Uruguay no estaba en tela físicamente si vas a jugar 90 minutos con la presión alta no podés jugar de esa manera y entre la expulsión entre lo exigido que llevó físicamente el equipo y entre el cambio que hizo de Argun Uli Uruguay termina los últimos 20 minutos regalado regalado un ataque y recontra metido atrás línea de 6 puso en un momento Uruguay y tampoco atacó mucho Brasil no hizo nada de Brasil en el partido o sea no digo esto dando a entender que Brasil mereció ganar el partido lo absoluto el partido era por un empate es la realidad pero siento que Uruguay termina mostrando o termina dejando una mala imagen en el partido de hoy no porque se haya metido atrás sino por cómo se meter atrás porque Uruguay no es menos que Brasil y con un jugar menos no te digo que vayas a buscarlo pero no resignes así el ataque por lo menos para mí y para mí Uruguay como dije también en su momento esto no es una excusa yo lo analizo esto como argentino que quiero que sinceramente Uruguay le vaya bien en la copa para mí Uruguay le viene mal el fixture que le tocó le tocó una fase de grupos accesible con 3 rivales en mi opinión de menor nivel y a partir de cuartos todas finales entonces vos jugás los 3 partidos de fase de grupos goleadas rendí sos la mejor selección del mundo te toca cuartos con Brasil te cagás a patadas arriesgas todo físicamente pasás de Brasil porque lo de hoy por Uruguay fue como una final y te queda otra final más que es Colombia que es para mí la mejor selección de esta Copa América y si pasás de Colombia la final como que a Uruguay le tocó un grupo accesible y todos mano a mano complicados nada que ver a lo que le tocó a Argentina por ejemplo o a Colombia misma a Colombia le tocó un grupo medianamente complicado unos cuartos para mí accesibles y una semi y una final si es que pasa difícil pero a Uruguay como que no fue equilibrado el fixture de Uruguay eso más lo que expliqué físicamente más lo que pasó con Nande de la expulsión el cambio de Darwin un montón de cosas que hacen que Uruguay no haya terminado de la mejor manera el partido de todas maneras creo que en líneas generales el partido de Uruguay no quiero decir que fue bueno pero tampoco fue malo yo creo que fue un partido igualado o sea también hay que entender y contextualizar el rival de Uruguay yo entiendo que Brasil hace tiempo que bajó su nivel y entiendo que Brasil no es lo mismo que era antes pero aún así Uruguay o Colombia o Argentina o quien sea no va a ir a ganarle a Brasil 3 a 0 bailándolo en la realidad Brasil es Brasil y si le ganas le tenés que ganar con los detalles por la mínima como le ganó Uruguay hoy y además el partido también se prestó a eso no creo que Biel se haya planteado un partido donde Uruguay haga 30 faltas el partido se fue dando de esa manera falta va falta viene patada va patada viene expulsión yo creo que fue un partido que capaz no representa futbolísticamente lo que era la selección uruguaya en este momento pero sí que Uruguay necesitaba ganar el análisis hay que hacerlo desde la victoria Uruguay está en semifinales para mí merecidamente y entiendo que tanto Uruguay como Argentina no han mostrado un buen nivel en cuartos de final y entiendo que hasta ahora la mejor selección de la Copa América es Colombia porque lo es pero tampoco considero que Colombia sí o sí va a ganar esta Copa América si querés te digo que basándonos en el desempeño de cada selección Colombia es la máxima candidata si me preguntás ahora porque la que a lo mejor está jugando es la realidad pero para mí tanto Uruguay como Argentina le pueden ganar como pueden perder es fútbol pero no hay que dar por sentado que Colombia va a salir campeón como veo en algunos medios tampoco hay que dar por sentado que Uruguay va a tener que jugar la Colombia metiéndose atrás no considero ni en peo eso para mí es más para mí el partido Uruguay con Colombia va a ser mucho mejor que el que jugó con Brasil siempre y cuando los jugadores lleguen bien físicamente creo que ahí también está el temita recordemos que Colombia al minuto 20 de los cuartos de final ya estaba en la semi porque hoy lo pasó por arriba Panamá es decir que ya bajaron un poquito la intensidad Uruguay 90 minutos una guerra y pasó por penales y sumarle que vienen de jugar con Estados Unidos todos los titulares Uruguay llega físicamente para mí mal al partido con Colombia y eso puede ser clave en el partido pero bueno como dije eso lo voy a analizar más adelante para cerrar el análisis del partido de hoy Brasil termina perdiendo por penales termina siendo una penosa Copa América la Copa América de Brasil no se salva ni colectivamente ni individualmente arrancó empatando con Costa Rica después le ganó a Paraguay después empató mereciendo perder con Colombia y hoy con Uruguay no hizo nada hoy Brasil con Uruguay no hizo nada muchachos Brasil termina en la Copa América demostrando que hoy futbolísticamente no está en el podio no es top 3 mejores selecciones del continente y que bajó mucho en línea la comparación de lo que era antes para mí Brasil llegó a Qatar siendo candidata al Mundial 2022 arrasó y bailó en las eliminatorias y en el Mundial hasta lo que pasó con Coroacia estaban jugando muy bien después de eso Brasil bajó mucho inclusive perdió con Uruguay en eliminatorias recuerdo 2 a 0 en el centenario y ahora volvió a jugar mal muchos creen que la decadencia futbolística de Brasil se debe únicamente porque no está Neymar Juniors yo considero que es importante y se nota que no está Neymar para mí Brasil sin Neymar pierde mucho desde lo futbolístico a Brasil le falta juego le falta un jugador creativo evidentemente no es lo mismo paquetá que Neymar pero no creo que sea solamente por Neymar que Brasil juegue así no creo que solamente por la ausencia de Neymar mejor dicho Brasil juegue de la manera que juega para mí a Brasil con Neymar o sin Neymar le falta una identidad de juego le falta un estilo de juego Neymar era la salvación de Brasil pero Brasil tampoco con Neymar en el último tramo jugó bien hasta que bueno Neymar se terminó lesionando con Uruguay me acuerdo también en ese partido en el centenario pero para mí Brasil está mal y hoy quedó demostrado y en la Copa América quedó demostrado y en la Copa América están las tres mejores selecciones del continente es la realidad Argentina, Uruguay y Colombia son las tres mejores selecciones del continente y por algo están en la semifinal después yendo al partido de hoy quiero hablar de la figura del partido quiero analizar cuál fue el top 3 yo no sé sinceramente si tengo que decir los tres mejores jugadores de Uruguay hoy a cuáles escogería mismo caso con Brasil le pregunto a la gente del chat para ustedes quiénes fueron la figura del partido yo creo que tengo que mencionar el partido de Sergio Rochette el arquero como dije antes pero no quiero decir que fue la figura porque como dije antes si vos decís que la figura Rochette pareciera que Brasil lo cagó a pelotazos la realidad es que Brasil patió dos veces a largo en todo el partido pero Rochette estuvo muy seguro y eso merece de ser mencionado algunos dicen Ugarte en el chat yo creo que Ugarte tuvo un partido correcto aparte Ugarte tuvo algo hoy que era muy importante que jugó casi todo el segundo tiempo amonestado y en parte con un jugador menos y es difícil jugar con amarilla en un partido donde se están dando con todo y mantuvo la tarjeta amarilla no se fue pulsado Valverde creo que también tuvo un buen partido hoy sinceramente el tema es que Valverde es en mi opinión uno de los mejores mediocampistas del mundo entonces creo que la vara con Valverde está más alta y capaz el partido de Valverde hoy es un partido correcto pero no es un gran partido para lo que es Valverde pero vuelvo a lo mismo que antes no se puede analizar el partido de un futbolista por el futbolista que es sin ver cómo fue el partido la realidad es que el partido de hoy no fue un partido para que alguien se destaque cuando digo que no sé quién es la figura me refiero a que fue un partido tan duro y hubo tanta falta se cortó tanto el juego que es muy complicado que haya una figura puntual pero bueno podemos rescatar a Ugarte a Valverde podemos rescatar también al chino Rochet a De La Cruz capaz bueno Nandes tuvo un buen partido pero se fue pulsado y del lado de Brasil a mí me gustó algunas jugadas que hizo Hendrik aunque también considero que Hendrik se abusa mucho de tirarse ahí jugaba en el agarraba giraba y se tiraba por suerte Darío Herrera hubo un par que no le compró porque cada vez que la agarraba elegía tirarse Hendrik Rafinha fue el más determinante de Brasil en el juego tuvo dos jugadas claras y casi convierte Rafinha fue el único jugador que capaz marcó la diferencia no me gustó el partido de Rodrigo sinceramente tampoco el de Paquetá Gómez y Guimarães capaz Gómez se podría haber ido expulsado porque Gómez tuvo dos faltas amarillas solamente una lo amonestaron pero Gómez de Brasil se podría haber ido expulsado Bruno Guimarães tampoco creo que haya tenido un gran partido en líneas generales sinceramente siento que ni Uruguay ni Brasil han tenido un partido brillante ningún jugador individualmente jugó mejor que otro y termina siendo esto el partido una serie y una tanda de penales donde ahí sí erra a Militao erra a Douglas Luis y termina pasando a Uruguay con el penal de Valverde con respecto a los cambios Araujo defensor de Uruguay sale al minuto 32 por lesión por José Magiménez y lo vi flojo a José Magiménez hoy futbolísticamente y defensivamente lo vi flojo José Magiménez es un defensor que a mí generalmente siempre me gustó y además no hay que olvidarse que José Magiménez arrancó a jugar en la elite del fútbol en Atlético de Madrid siendo muy joven no quiero vender humo pero creo que con 21-22 años el chabón era titular en Atlético de Madrid que metía a final de Champions que peleaba la liga con el Barça de Messi y el Madrid o sea José Magiménez es un muy buen defensor nadie puede jugar de eso pero hoy entró y lo vi mal futbolísticamente no lo vi cómodo en el partido sinceramente entiendo que entrar un poco sin esperarlo después de una lesión complicada no me gustó su partido tampoco me gustó el partido de Matías Viña creo que bueno por algo sale en el entretiempo por Cáceres pero hoy Viña tuvo dos errores puntuales que para mí lo terminan marginando y por eso Videl se lo saca uno que fue una juega que la deja picar en vez de meter cuerpo y después defina Rafinha y otra que da un pase al medio increíble que le queda a Hendrik e intenta pasarla y no fue gol pero tuvo dos errores que en un partido como este le puedes pagar muy caro después bueno el partido de Darwin Núñez yo creo que el partido de Darwin lamentablemente se va a terminar definiendo en el cabezazo que tuvo porque como fue un partido tan trabado en mucha la pelota no le llegó pero tuvo una jugada clarísima que se la metía estaríamos diciendo que fue la figura porque Uruguay hubiese ganado 1 a 0 con ese gol lamentablemente para mí para él y para Uruguay la erró y felizmente para los haters que tiene Darwin también la erró pero sacando ese cabezazo que fue muy claro y lamentablemente no fue gol yo creo que el partido de Darwin en línea general fue un partido normal pero que no pudo completarlo por un mal cambio de vida para mí era para que Darwin juega los 90 minutos una contra le iba a quedar en esos 20 minutos que Brasil se animó un poco más porque Brasil con Darwin en cancha estuvo metido atrás no hizo nada Brasil muchachos Brasil se arrancó a animar después de la expulsión de Nantes y ahí fue cuando Darwin salió no sé por qué lo sacó pero bueno yo confío en Darwin yo confío en Darwin y confío en lo que le puede aportar futbolísticamente y más que nada tácticamente Darwin a este equipo de Bielsa para mí hoy de Uruguay no tiene un delantero centro como Darwin y no creo que se malentienda yo sé que en el banco suplentes está literalmente el mejor nube del siglo que es Luis Suárez y se sabe todo lo que yo le quiero a Suárez pero la presión que tiene Darwin y la potencia que tiene Darwin y lo que lo beneficia a Darwin su manera de jugar para el esquema de Bielsa no hay otro delantero uruguay que lo pueda hacer es la realidad me animo a decir que casi que ni hay jugadores así en el continente obviamente de Argentina está Julián Álvarez y Lautaro no sé que otro delantero centro puede hacer lo que hace Darwin sin pelota en cuanto a la presión y demás entonces Darwin a este equipo es importantísimo y no creo que haya que juzgarlo únicamente por si metió el cabezazo o no pero también entiendo que el delantero centro que el nube tiene que hacer goles que presionar al rival o correr generalmente a los futboleros le suele chupar un huevo y que si no mete la pelotita lo van a putear él también lo sabe eso y lamentablemente hoy no pudo meter el gol así que bueno a comerla pero bueno vamos a ver qué pasa en semis con Colombia y vamos a ver si Darwin puede mojar en semis y esperemos que el entrenador no lo saque Brasil afuera Uruguay adentro estoy feliz porque Brasil quedó eliminada otro día podemos analizarlo mejor pero bueno hay muchos argentinos que no querían que Brasil quedara fuera hoy calentara un poco Brasil o algunos por lo menos que lleguen en redes sociales para mí el clásico de Brasil es Argentina y que Brasil quede eliminado para mí siempre es una felicidad no importa en qué sea en Copa América en Mundial inclusive en los Juegos Olímpicos cuando Brasil juega cualquier juego yo creo que pierda es la rivalidad futbolística a mí me caben bien los brasileños me parece un lindo país todo lo que quieras la música todo lo que quieras pero en fútbol que pierdan siempre que pierdan siempre no importa con qué rival y hoy volvió a perder y Brasil otra vez no puede meterse en semifinal en un torneo importante no pudo en el Mundial de Qatar que ganó Argentina y no pudo en la Copa América del 1994 que esperemos que ganó Argentina y en la que sí pudo pasar perdió la final con Argentina entonces es un buen momento para chicañear a los hermanos brasileños es un buen momento para decirle a los brasileños Brasil respetá respetá que hoy y hace tiempo soy más jevos es un gran momento para decírselos a estos muchachos que tanto tiempo han sido mejores que nosotros hoy nos toca a nosotros ser mejores que ellos y hace un tiempito ya hace un tiempo extenso y esperemos que esto se siga manteniendo Dios quiera ¡Gracias! ¡Gracias!